Si la gente sabe quién es responsable de qué problema, descansa su mente. Claro, pero sobre todo, además, sabemos que se puede resolver. Si algo es político, significa que se puede resolver. Entonces politizar la tragedia de una persona que muera fuera de un estadio significa entonces que puedo no resignarme a pensar que eso es normal y resolverlo. Le vamos a cantar el tiro a quien le tengamos que cantar, siempre poniendo por delante el bienestar de la gente. Ampliar los derechos tiene que ser por lo menos para mí y mi brújula moral el horizonte fundamental de mi quehacer político. Podrán no estar de acuerdo, podrán no gustarles, podrán tener algunos datos que digan que no ha funcionado, otros que sí. Pero últimamente lo que es innegable para cualquier persona de buena fe sobre el presidente es que tiene un proyecto. En este sexenio, con todo y la peor pandemia global de los últimos 100 años, 5 millones de personas dejaron de ser pobres en este país. Datos. Sauron vierte toda su malicia, toda su crueldad y toda su voluntad de poder en este anillo que es único. Y frente a la única forma de ver las cosas, una comunidad le hizo frente representando la pluralidad y la diversidad de la Tierra Media. No estamos luchando en contra de lo que luchamos, haciendo lo que hacemos, costando lo que nos costó para andar perdiendo el pinche perro tiempo con pendejadas nimias y encontramos que no hemos atravesado sangre, fuego y lágrimas para intercambiar comentarios tontos de troll en Facebook. Si haces lo que haces, tiene que ser algo con lo que estés satisfecho aún si nadie te lo reconoce. Los primeros segundos de este video son importantes. Lo mejor que pueden hacer por nosotros es suscribirse y que siga creciendo este espacio. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que sean. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, acostumbrándome al nuevo intro. Es siempre valioso también encontrar el cambio, carnal. Se están bajando los suscriptores desde que lo tenemos. No, es como cuando cambiaba la envoltura de sabritas que al principio te enojabas. ¿Te acuerdas que te llegaban y te enojabas? O cuando cambiaba una página web. Facebook. Sí, sí, sí. Esos inicios de Facebook donde ¿por qué me cambiaste el feed? Entonces, esto es así. Hay que acostumbrarnos al nuevo intro. La mejor promoción descarada que podemos hacer es BAM Comunicación.com. No tenemos patrocinadores. Lo mejor que hacemos está ahí. Perfecto. Vamos con nuestro invitado. Vamos con nuestro invitado porque hoy nos acompaña un político mexicano que desde que entró a la vida pública ha sido amado y también odiado. Estudió la licenciatura en ciencia política y también la de relaciones internacionales en el ITAM. Actualmente es diputado en el Congreso de Coahuila. Con nosotros Antonio Atolini. Anda, no, no. O sea, bueno, me sentí. O sea, ni don Francisco hace tan buenas intranjeras. Y eso que dije odiado. No, no, y odiado y amado. Pero es lo mismo. Sí, no. Amar y odiar van en la misma moneda. Es la misma sensación tan intensa que se provoca. Y está bien, porque político. Lo malo que te sea indiferente. Exactamente. Si no provocas nada, entonces no estás haciendo bien tu jale. Sí. ¿Cómo estás? Bandido diamante. A toda madre feliz de estar aquí. Ya te platicaré, pero tenía. Yo creo que más de una década de que había pedido una entrevista. Te lo juro, te lo juro. Yo manejaba un periodo de quito estudiantil. Ok. En el TEC de Monterrey. En el de aquí del TEC de Monterrey. Sí, se llama Vida TEC. Y por ahí me surgió la primera inquietud de poder platicar contigo. Bandido diamante. Pero que viste de Antonio. Qué hermoso. Qué intriga. Sí, se lo tenía. Yo soy 132. Entonces ahorita platicaremos sobre eso. Pero antes me gustaría empezar por lo primero. Diputado. Toño. Natolini. Fíjate. A mí me gusta que me digan por mi nombre. Pero además déjame pedir un saludo a Adrián Marcelo. Como está, camarada. Camarada. Qué gusto. Qué gusto. No me sueltas. Claro, somos camaradas. Qué pedo. Claro, camarada. Sí, güey. No, tranquilos. Camarada. Camarada Adrián Marcelo. Sabemos la carga que tiene una palabra. Sí, sí, sí. Nada más es de camarada. No, además eso nos envidia mucho la derecha. La derecha, ¿qué se dice? O sea, de veras. O sea, ¿cómo se refiere? Nosotros camarada, compañero. A ver, también otra cosa. Siempre he dicho, a ver, nosotros en la peda ponemos el discurso de Andrés Manuel en el desafuero y nos emocionamos y ponemos a cantar. Cierto. ¿Qué ponen a la derecha, güey? Cierto. ¿Qué ponen? A Felipe Calderón diciendo, no, aquí vamos a sacar la guerra contra el narco. Duramos 45 segundos sin hablar de político. No, no. Es que a ver, en nuestra vida política, nuestros ritos y símbolos son muy importantes. Esto del compañero es bien importante. Cierto. O sea, Adrián y yo quizá no nos conocemos, pero ahorita es compañero y camarada. Me acompañas en el camino, me acompañas en el día, se trae mucho, tiene mucho trasfondo también. Y yo también, ya entraremos en eso, pero analizaba desde lo que me alcanza la genialidad mercadológica que representa la marca morena. O sea, lo que, cómo conecta con el mexicano, con sobre todo la virgencita, pues es morena. Mucha de nuestra gente, la mexicanidad la identifica a través de ser moreno e incluso las mismas palabras movimiento de regeneración nacional. O sea, por donde lo quieras ver morena, eso es un es un súper acierto, es una marca como marca y como proyecto y lo que se ha hecho. Definitivamente también el trasfondo es lo que hace que tenga ese valor la marca. Pero la pregunta es importante aquí. Déjenos en los comentarios con qué se emociona la derecha. Neta que ponen en la peda cuando se ponen un vacialismo. Macardí. Toma Macardí. Yo estoy dispuesto a agarrarme a vergasos para defender que es la mejor bebida, la que se necesita y define al hombre en su cabalidad. Porque además, ahorita fuera armamos los madres. No, pues claro, estoy listo. Está bien alto. Además, ha sido complicado, pero yo tengo un chiste, un chiste de tío, si quieres, que le digo al camarero. No me hagas camarero. Me puede traer por favor una Cuba con su mejor Bacardí blanco. ¿A qué te refieres con su mejor? Pues que tiene que ser Bacardí. Y no mames, entran en crisis. Y luego me traen de que matú salen y me dije no, carnal, perdón, no me expliqué. Neta, neta quiero Bacardí. Pero además hay otra cosa. A ver, yo sé que si pido Bacardí no me lo van a adulterar, porque si sucede me lo mejoran. Entonces no podrían. No, 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 no le sale. Puedes vendérmelo o adulterar. Exacto, exacto. Es una bebida limpia. Pero hay derivados del Bacardí. Por ejemplo, está el añejo. A ver, es un insulto. El añejo es un insulto. Es un insulto. A ver, es Bacardí blanco o todo lo demás. Es una herejía que estoy dispuesto a agarrarme con esa. Toma 70, 30, o sea, 70 de coca o lo pintas con mineral. Cómo es una buena cuba sudada? Para mí, con pura coca. Guerrero y light. Si se puede o no? Si se puede, está bien. Pero además también por una cosa. Yo era muy mojigato en la secundaria, entonces yo no tengo mi borrachera guardiantosa de vomitar afuera de la novia, afuera de la casa de la novia a los 15, 16 años. Yo empecé a agarrar el gusto del Bacardí hasta los 27, 28 años. Viste jesuita o lazayista? No, nada más mojigato. No tuviste educación religiosa. No, no, nada más me dio ñoñón. No, 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 sí, 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 no va a estar envergado. Oye, y ahorita dices Bacardí Corona, no? A mí me gusta, a mí me gusta la corona. También si además con la lógica de Torreón. Sí, de Torreón, del Santos. Exactamente. Ya en Bacardí, el Santos dos. La laguna, la laguna. No, fantástico. Yo soy el paquete completo, pues, o sea, sí, santo. Equipo de fútbol, género, partido político, Soriana. Aunque a nosotros nos caen medio mal los de Soriana, los Sorianos. Sí. Por lo mismo, porque dicen que, bueno, no dicen, es real. El corporativo Soriana lo tiene aquí en Monterrey. Sí. Entonces, oigan, llévense, déjenme. Sí, 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 sí. Les duele eso. Si nos duele. Pues debe ser también porque tal vez Monterrey representa un mercado que les deja más. O sea, es una decisión fría. Pues yo creo que sí, pero también, o sea, sí es el orgullo. El pollo loco es de Guasave. El pollo loco es de Guasave. El pollo loco es de Guasave, es correcto. Le dices eso a alguien de Monterrey, lo desconfigura. El HIV. El HIV, bueno, es americano, ¿no es de Texas? Sí, es de Houston. De hecho. ¿Para aquí tiene corporativo? Bueno, claro. HIV aquí tiene, me imagino, oficinas. Y es culturalmente. Sí, es decir, que pagan impuesto patrimonial porque es parte de la cultura regia. Bueno, hace poco platicaba con un amigo que está. No menciono su nombre, pero está en el gobierno municipal de San Nicolás. Y uno de los retos que le pedía. Traer un HIV, un Costco. Entonces era el Costco en Torreón. Era porque la imagen del municipio saben lo que va a impactar el que existe un Costco. O sea, ya estoy indicador de si tu municipio tiene un Costco. Es porque entra dentro. Fíjate, yo tengo una pugna actualmente con el alcalde de Torreón, porque lo único que anuncia como relevante de su gestión en materia de inversión es Tim Hortons. Una pinche cafetería canadiense que viene y se vende. No sé qué día, pero vende. Tiene buen café. Tiene buen café. No caigan a ese huevo. No caigan a ese huevo. No estás ganando todo. Tim Hortons, el HIV y el Costco. No hombre, ha sido así de que la pugna histórica sobre la que los poderes políticos de Torreón luchan para lograr que un pinche Costco. Claro, como Saltillo sí tiene, es también un tema de que nosotros también tengamos con gasolinero. Sí, eso también. Yo fui sentí feo. ¿Cómo que? ¿Gasolinera? ¿Cosco? ¿Por qué no tenemos? Me intriga tu reflexión en el tema que no sé si lo veas como una obligación de un político que, por ejemplo, si yo entrara en esta industria, si sería de los que este noble oficio. Exacto. Bienvenido, no tanto industria, un noble oficio, pero el cacarear el huevo, el 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 si estar cantando lo que haces como político es una parte esencial. Fundamental. La diferencia es que cacareas. Eso. O sea, a mí me gustaría mucho más poder cacarear. En mi municipio no hay una sola mujer que dé a luz que sea a menor de 18 años y ve que muera en el en el parque. Y por qué utilizo esta cifra? Porque además es parte del índice de desarrollo humano. Entonces no solo es agarrar de algo, digamos algo cruento y morboso, sino que verdaderamente pasa por la salud de una sociedad. Saber cómo está la mujer que da luz y cómo están los hospitales que lo recibe. En vez de decir, como dices, tengo, porque además así lo hacen, 16, 16 Tim Hortons en Torreón. Sí, o sea, la neta no mames, no sirve, no importa, no, no, no es relevante porque podrán estar ahí, pero no le cambia en gran cosa la vida a la gente que nace y vive en Torreón o tampoco significa que sea este un proyecto de desarrollo de gobierno de cerca de gobierno. Un poco nuestra tragedia en Torreón, ya entrando en materia, digamos, política, es que nuestra principal hombre, a ver, es importante, es valioso. La propia porra del Santos, que quiero hablar justo del Santos Laguna y además a ustedes les gusta mucho el fútbol, se refiere a eso como patrimonio emocional de la ciudad. Qué bonito, no? Sí, suena mamalón, pero no puede ser posible que la identidad política primordial de una ciudad sea una empresa. Sí estoy de acuerdo, pero si hay algo culturalmente intrínseco en la ciudad, sobre todo en Torreón. Sí, estimo que es parecido aquí a la ciudad de Monterrey con tigres y rayados, donde incluso es más cabrón porque no hay ninguna ciudad del país como Torreón. Ah, no? O sea, su cruzal del paraíso y perla de la laguna. No, es muy orgulloso, pero además el Santos, la afición del Santos de la ciudad de la que es local, el 86 por ciento de la gente de Torreón le va al Santos. No tiene ni tigres ni rayados ese nivel, no están 60, 40, 50, 50, no está el Atlas y Guadalajara, no está la América Cruz Azul o el Pumas. No, normalmente necesitas, es lo común, al menos en fútbol, necesitas tener al entre comillas enemigo, al vecino, como el derbi, no? Es un club exitoso, es un club exitoso, trae títulos en su, en su. Le ves problema, entonces que haya un, una identidad alrededor de una empresa. Sí, bueno, cuando te refieres a de gobierno, no de ciudad. Sí, o sea que el lagunero sea el Santos y que el Santos sea una empresa y que como empresa estés más preocupado en el lucro, que es normal, es esperado, es la definición por la que una empresa existe, pero no es necesariamente el modelo de desarrollo que una ciudad tiene. A razón de lo que sucedió el 21 de enero en el territorio Santos modelo, en donde lamentablemente Maribel Mercado pierde la vida en un accidente terrible y lamentable. Pues eso es un asunto de seguridad pública, es un asunto de desarrollo, es un asunto de cómo vivimos una ciudad. No solo los que estamos ahí, sino los que ustedes que les gusta el fútbol o cualquiera que podría ir a Torreón a un estadio de fútbol. Pues cómo estamos pensando eso? Y fue un rebote entre autoridades. Aquí no pasó nada. Este se la manejaron, se la manejaron medio mal, porque además era de sucedió un metro fuera del estadio. No es mi problema. Es que fue una papa caliente, se fue tratado como una papa caliente. Entonces todo es muy bonito y padre cuando somos campeones, cuando el Jared Bulguetti, cuando se inaugura el estadio, cuando hay un concierto. Pero cuando hay un problema real, serio, pues quién es el responsable y cómo lo gestionas? El responsable es una palabra que me gusta mucho y la creo primordial en política, porque al menos yo de más joven, como que la responsabilidad te pesa y luego llega el punto donde dices la responsabilidad es un privilegio fundamental. Entonces, y está con madre la verdad también que que te toque a ti decir, pues yo yo soy el que respondo. Es un honor, es un privilegio y es además señal de una sociedad sana, sana, digamos en términos de que hay un desarrollo que puede ser sustentable en el tiempo. Si la gente sabe quién es responsable de qué problema, descansa su mente. Claro, pero sobre todo además sabemos que se puede resolver un poco. Me criticaban a mí y creo que no es por darle vueltas a una situación tan terrible como esta, pero creo que fue muy revelador en ciertos aspectos y en uno en particular que a mí me gusta destacar. Es que me decían Antonio, estás politizando la tragedia. Sí, 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 porque se tiene que hacer claro, pero porque politizar significa entonces que se puede resolver, porque no es un fenómeno meteorológico de yo vio y no puedes hacer nada, ni tampoco es una intervención divina de ay me tocó. No, mi hijito, o sea, hay una serie de factores políticos, es decir, donde alguien decidió algo o no que derivaron esta consecuencia. Si algo es político, significa que se puede resolver, entonces politizar la tragedia de una persona que muera fuera de un estadio significa entonces que puedo no resignarme a pensar que eso es normal y resolverlo. En términos legislativos, Antonio, que se puede hacer para porque vas también contra un enemigo que de entrada es un monstruo enorme, el cual no le vas a ganar, que es el fútbol por los intereses que existen de por medio. Que aquí es señalar algo que para mí tiene valor, porque está señalando a un monstruo de tres cabezas, que es un monstruo que viene acompañado de industria cervecera, de intereses a nivel gobierno, de un fenómeno que es social, social, el fenómeno de fútbol. A veces incluso ya permean lo inconsciente del colectivo, entonces como exacto, como por dónde abordarías una problemática a ti desde desde donde te da en tu trinchera? La primera, reconocer que no hay adversario invencible cuando se trata de ampliar derechos, ni la industria cervecera, ni la industria del fútbol, ni el amaciato entre el gobierno y las mismas son capaces de poder parar un movimiento articulado congruente que busque la ampliación de derechos. O sea, eso sí, para mí, por principio le vamos a cantar el tiro a quien le tengamos que cantar, siempre poniendo por delante el bienestar de la gente, porque no es un asunto de hombre, este un arreglo copular, parchar, decir no a ver ampliar los derechos. Tiene que ser por lo menos para mí y mi brújula moral el horizonte fundamental de mi quehacer político. Entonces, primero decir si le tengo que cantar un tiro al estadio, le tengo que cantar un tiro a la cervecera, le tengo que cantar un tiro al gobierno. Se le va a cantar en aras de defender a la persona que perdió la vida, la peor forma de violencia que alguien puede sufrir o que alguien puede ejercer o que podemos como sociedad vivir totalmente. Totalmente. Segundo, encontré una forma, fíjate, porque además es relevante lo que hicimos en el Congreso porque ya hicimos algo. Encontramos un punto, un común denominador. A ver, yo soy de Morena, en Coahuila somos de somos oposición, el PRI ganó por mucho, tiene muchos diputados, son son parte de una coalición gobernante muy avasalladora. Pero encontré la forma de poder generar un consenso para que tanto el PRI como el PAN, como todas las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso acompañaran un punto de acuerdo que hice, que fue exhortar a todos los ayuntamientos. Vas a decir qué cosa más le gule ya tú eres abogado. No, 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 no. Dios no somos abogados. Bendito Dios, bendito sea entre todos los no abogados. Pero hay que conocer siempre uno, eh? Hay que conocer uno. Sí, bueno, no hacerlo, no hacerlo, pero tenerlo. Yo lo que arregle. Yo lo que se porta mal más. No, porque el tema de los abogados es que hay mucho técnico de la ley, pero poco profesional de la justicia. Ok, interesante. Entonces los profesionales de la justicia encontramos un punto de acuerdo ahí en el que exhortamos a los ayuntamientos a que tuvieran básicamente al tiro toda su legislación en materia de. Eh? Prevención con debida diligencia. Ay, güey, qué chinga madre es eso? Es muy fácil. Es un principio del derecho que lo que establece es que los estados o la autoridad es responsable no solamente en garantizar ellos a la ciudadanía o digamos el estado a la ciudadanía, sino también garantizar que entre la ciudadanía, entre el pueblo, también se respeten derechos humanos. Esta obligación de prevenir. Entonces, por eso no podría aplicar la papa caliente de ah, está fuera del estadio. No es mi problema. Ah, está ahí. No es mi problema. No, carnal. Tiene que haber por el estado una articulación de tal manera que aunque no tenga nada que ver un policía, que no tenga nada que ver un agente de seguridad, que no tenga nada que ver el estado. Nuestra idea de sociedad es mucho mejor y funciona mejor para todos si intervenimos como autoridad para que entre particulares. Pues nadie se mate. Sí, no? Nadie se agarre una peda y se sube una camioneta y atropella a otro. Oye, que es un evento fortuito. No, carnal, no lo es. No es no es una lotería zarosa que a esta persona le tocaba morir atropellada. Entonces, esa idea de construir sociedad, de pensar en los otros, de poner por delante una serie de prioridades, de hacer de tu quehacer legislativo un producto que le sirva a todos indistintos, si quieres, de tu afiliación partidista, pero que últimamente tengas claro por qué y para qué estás haciendo algo. Son cositas que ahorita en mi mes y medio de diputado, pues estoy porque estoy como aprendiendo y me está gustando. Y es tan sencillo explicar su aporte que por eso mismo cabildear te resulta fácil y te acompañan. Más o menos. O si es un reto como convencerlos. Es un reto porque de entrada me acerco y la gente cree que muerdo, escupo, rasguño y dicen este radical. Con intenciones. Este radical loco de Morena. Sí, claro. Recordemos que este es que si yo no he pensado eso, fíjate, Toño, que no es tan fácil. Quiero decir que Morena es la fuerza dominante en el país, pero no es la fuerza dominante en tu congreso. No, 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 no. Cada quien tiene su trinchera. Lo que sí es que estás hablando de, digamos, entes que parecen invencibles. Y yo lo que me pongo a pensar aquí en, digo, es en Nuevo León, es a nivel local, pero aquí estamos teniendo una situación con la refinería. La de Caderita. Sí, la de Caderita. Y entonces donde ha habido marcha ciudadana, pero pues en medio hay un sindicato, en medio hay un director, en medio está Pemex gigante. Claro. Y parece ser como como una batalla que es muy difícil de dar y donde además mi frustración, digamos, como ciudadano es que no entiendo bien cómo están amarrados los hilos. Regreso al libro de Schwarzenegger que te platicaba, Adrián, donde él decía que como gobernador decías que hay cosas que desde fuera parecen muy obvias. Pues ve y arregla y muévela. Decía, pero que ya que estás adentro dices, ay cabrón, hay un chingo de cosas que es el arte que no se lo vuelven imposible viendo desde adentro. Ahora opinión así la mía que me sale, pues muevan la refinería, verdad? Muevan la refinería, no, si cierrenla o muévenla o dejen de dejen de contaminar el aire. También eso es mi. Imagínate la propaganda que puede ser una refinería de las familias que se quedan sin alimento también. Y la fuerza sindical que tienen. Hay una contracorriente del valor nacional. Exacto. Ahora yo te diría, tampoco está mal, camarada bandido, para que no te sientas. Es que digamos, déjame te lo pongo en términos que pudiera ser todavía más iluminador. Las familias víctimas de violencia, que sus reclamos son así de absolutos o así de totales vivos se los llevaron vivos los queremos, no? O sea, como dices, cabrón, las circunstancias están atravesadas de una serie de realidades que igual y no conocemos. Otras si no nos atrevemos siquiera decir, o sea, estoy hablando, digamos, de un reclamo dolorosísimo presente en nuestra sociedad. Sí, sí hay un símil absoluto. Se vale. Nadie le puede exigir razones de Estado a las familias de víctimas de violencia. Oye, no, a ver, por favor, madre buscando a su hijo desaparecido, entiende cuáles son los equilibrios políticos y los momentos en los cuales tu reclamo quizás se entorpe. Mi madre, poderes factuales, no, 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 no. Lo hablo por poner, digamos, el ejemplo más doloroso presente actual en la sociedad. No se le puede pedir razones de Estado, pero la política sí puede capturar o digamos tomar en cuenta, no, no, en una lógica impositiva. Pero sí hay que recuperar ese reclamo y hacer de ese grito de dolor una construcción política que trate de en la el máximo nuestras posibilidades. Sí resolver ese problema, porque no es normal, no le toca a nadie, ni debe ser algo con lo que nos acostumbremos a vivir. La violencia que desaparece a personas y hace que las familias no vuelvan a saber de alguien. La contaminación ambiental que genera cadereita. Si alguien sale y dice muevan cadereita porque el activismo ambiental busca elevar a discusión pública los riesgos ambientales que hay. Nadie puede pensar o no se debería pensar un poco de lo que platicamos antes, Adrián, antes de entrar de esta pretensión soberbia de quien nos dedicamos a la política y tenemos otro tipo de información, no es que tengamos más o menos o mejor. Tengo otra información de llegar a decir ir a bandido. Es que tú no entiendes como a lecturar, como a lecturar. Es que no sabes desde una superioridad, desde esta superioridad y de pobre pobre. Si supieras, qué ingenuo. No, a ver, está bien. O sea, estos son los reclamos que elevan una causa que además. A ver, tú no estás diciendo este exterminemos a un grupo social. No, no, no. Lo que últimamente estás reclamando es la ampliación de derechos o el bienestar de alguien. Y tu reclamo es tan legítimo como el de cualquier otro. Y esa convivencia de discursos debieran hacer a la política. Quien te venga y te diga no le sabes lo que está haciendo es antipolítica. Sí, porque es un muro, no? Es un muro de científico, técnico, de un conocimiento especializado, de tratar de separar a quien habla de una forma, a quien habla de otra y rompe a la sociedad. Por eso también el presidente mucho. Y por eso me gusta allá metiendo al presidente. No, 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 pero más bien porque me gusta porque dice a ver este en una mañanera decía resiliencia. Qué es eso? Políticas públicas? No, cómo? Hay que hablar de tal manera que la gente entienda esto sirve, esto no sirve, esto ayuda, esto no ayuda, que se logra, que no y no complicarse la vida, porque el presidente además tiene una perspectiva muy de eficacia, lograr que las cosas sucedan. En qué sentido? Pues que la gente no se muera de hambre. Que la gente tenga algo muy pragmático, muy pragmático, entonces quien rompa ese diálogo con tú no tienes un doctorado en Harvard en ingeniería ambiental y no conoces en términos comparados cuál está el mercado energético de los bonos verdes. No, pues de los tecnócatas se cansó México, los escupió, porque en el lenguaje te envuelven en esta onda de economistas de Oxford que vienen y con palabras te dicen el cambio y te endulcear. Pues son las letras chiquitas de un contrato que no estás entendiendo. No, te lo entiendo y y regreso también a la figura de AMLO que ya lo hemos platicado aquí, que es es el presidente más poderoso que me ha tocado ver para bien y para mal, verdad? Pero lo que su lo que intenta hacer se hace y eso normalmente la figura presidencial con la que yo crecí de niño era quisiera, pero no se puede y entonces rompe con eso. No es que esté de acuerdo. De hecho, muchas cosas no estoy de acuerdo, pero si le reconozco mucho ese atributo de que pienso que esto se va a hacer y con voluntad se realiza. Y en algo creo que ustedes podrán además simpatizar mucho con el presidente en la lógica de su empre, de su emprendimiento. Aquí el camarada Pancho para que veas que te voy a poner en los anales de la historia de este podcast me decía, mira, escucha este podcast de conversaciones y era justo cuando dejaron multimedios. Entonces toda la crítica a esta gran corporativo que empezó a generar problemas en el departamento de ventas y empezó el tema creativo y empezó a decir otra madre y estos patrocinios y esta forma de hacer. Me encantó una cosa que decías ahí, Adrián, de el valor de producción, no? Esta pendejada que me ponen a mí a hacer. Que además para mí es un poco la genialidad y no de multimedios. Ya hablaremos. Sí, claro, claro. Aguanta. Cámbete, cámbete. Ese tema del valor de producción de chinga, o sea, qué está pasando aquí en este gran corporativo en el que alguien dijo que hiciera algo y algo quieres tú más o menos cambiar. No se puede, no se debe, no se logra. Pues eso es un poco algo que si alguien no ha trabajado en gobierno o no trabaja en la vida pública, pues podrá sentirse identificado. Porque cuando estás en una gran organización, en un corporativo, en un en una industria, saben qué significa o saben qué se siente el querer hacer algo y que te digan no se puede. Es que nada más no es el manual de operaciones, el la filosofía de la empresa. Es que nunca se ha hecho así. Y un poco el presidente en la administración pública federal, o sea, échate nada más ese pitch de este trompo a la uña. La administración pública federal de un gerente de un país de 130 millones de habitantes llegó y dijo este no, no se me hace. Oye, pero es que siempre ha sido así. No, lo que diga mi dedico. Con esa forma tan hermosa que tiene de lograr las cosas. O sea, cinco años y medio después, pues hay cosas que se han cambiado. Sí, en la forma en la que se organiza. Podrá mucha gente no estar de acuerdo. Que te digamos la principal reivindicación que yo hago del presidente. Podrá no estar de acuerdo. Podrá no gustarles. Podrán tener algunos datos que digan que no ha funcionado. Otros que sí. Pero últimamente lo que es innegable para cualquier persona de buena fe sobre el presidente es que tiene un proyecto y te lo ofreció. Te dijo señores, tengo este proyecto, tengo esta visión de país. Les gusta, no les gusta. A un chingo de gente le gustó. Un chingo de gente lo votó. Si un chingo de gente le dijo adelante. Puede no gustarte chingón güey. En tres meses hay elecciones otra vez presidenciales. Vaya la gente a votar. Pero a diferencia de muchos políticos menores, presidentes municipales, pero también gobernadores y como bien decías, presidentes que hicieron, que plantearon, que movieron, a dónde fueron, por qué lo hicieron, qué razón te dieron de decisión A o B. Este país vivió mucho tiempo sumergido en un tema de darle continuidad. a que los que lo manejaban siguieran manteniendo ese poder, esa oligarquía de la cual incluso el presidente habla. Y bueno, se valió también de ese hartazgo que ok, la dirección o este movimiento regeneracional que tiene o de regeneración, mejor dicho de Moreno, que regenera y cambia el enfoque. Pero después ves ejemplos y no hablo de Venezuela ni de Cuba, que es el ejemplo que suelen poner quienes no están de acuerdo con el discurso. Pero si de una Argentina que a través también de mucho subsidio y mucho asistencialismo, terminó sumido tal vez ya en una crisis que tiene más de 10 años, 15, 20 los que gustes. Pero si tiene un tope ese ese punto de ayudar al bloque oprimido de este país, Antonio, o sea, el proyecto y eso te lo pregunto desde el desconocimiento. Hay un punto en donde se convierte en que ya los movemos de ser pobres a ser personas con un poder adquisitivo que de clase. Esa movilidad social se pretende dar o es a través de ese asistencialismo como se pretende ahora establecer un nuevo 70 años de Morena? Déjame te contesto con una respuesta que por principio me parece importante, pero también una en términos prácticos, términos prácticos para hacerlo más didáctico en este sexenio con todo y la peor pandemia global de los últimos 100 años. 5 millones de personas dejaron de ser pobres en este país. Datos oye que datos medidos por el Coneval, organismo autónomo descentralizado miden. Ahí está el número de 2019 a 2022. Hay 5 millones de personas que tienen el suficiente ingreso para vivir, para que no pasen hambre, para que no pasen una enfermedad y se les caiga toda la economía. Tienen un trabajo formal, es decir, hay ciertas condiciones de bienestar. Una más es de cuánta lana traes en la bolsa. Sí, claro. Entonces si se está logrando hacer algo diferente en la manera en la que se gestiona en el más o menos mismo tiempo con el más o menos mismo presupuesto desde las más o menos mismas oficinas, no? Porque no es que hayamos sido un reino y ahora somos presidentes, no es que tenga México tres veces más o tres veces menos de dinero, no es que hayamos crecido 20 millones de personas o 20 millones menos y con lo que sí fue excepcional, que fue la pandemia, que además fue global, no nos afectó solo a nosotros, sino fue de manera global. Hay un resultado que permite comparar lo comparable y tener ese resultado. Y la otra es decir, no lo mencionas como argumento, pero vale la pena señalarlo. El tema de Venezuela y de Cuba contra el presidente Andrés Manuel y contra la visión de país que tiene todos sus antagonistas se pelean con fantasmas. Es decir, se han inventado desde que Enrique Krause publicó su infame ensayo de El Mesías Tropical en 2003. 2003 tenemos 21 años con Andrés Manuel como una figura fantasmagórica que pulula por el debate público, pero todos sus antagonistas se pelean con inventos de lo que Andrés Manuel es. Yo recuerdo esa campaña. Es un peligro para mí. Andrés Manuel va a hacer es dice pone representa de una serie de ficciones del dólar a 30 va a expropiar a chica. Y se siguen peleando con ese Andrés Manuel que no existe. Y eso que todavía tiene vida. No existe. Eso normalmente pasa cuando tienes 30 años de haber fallecido, cuando con él está lleno de simbolismos y de chachalaca y lo empiezas a ver y está lleno de cosas. Es un tipo que se actualiza permanentemente porque todos los días se levanta de su cama y respira y dice hola qué tal México y trabaja. La verdad. Entonces se pelean con un Andrés Manuel que no existe. O sea, tú dices a ver para saber qué va a ser un obradorista. Hay que ver qué ella hizo. La pensión de adultos mayores la hizo en la Ciudad de México. Las obras de infraestructura la hizo en la Ciudad de México. Bueno, hasta cancelar el horario de verano. Es una cosa que pretendió hacer en la Ciudad de México como consulta popular. detallitos así. Andrés Manuel es muy claro en su plan. Pero entonces quien de buena fe quisiera entender, analizar y criticar podría ver lo que ella hizo y entonces prever lo que va a hacer en términos de lo concreto. Pero se han peleado con una ficción. Es que Venezuela es que Cuba es que Argentina es que Rusia es que los chinos es que lo que tú quieras y mandes. O sea, casi que ahí viene el coco, ahí viene el coco. Y yo siempre digo que en términos de la metáfora esta gente se la ha pasado diciendo ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco sin darse cuenta que nosotros ya descubrimos que el coco son ellos. O sea, los agoreros del desastre que se le han pasado diciendo es que si llega Andrés Manuel van a pasar las cosas que cuando ellos gobernaron pasaron. O sea, esta típica de es que Andrés Manuel es perista guácala y lo dice Xochitl Galvez, que es la candidata del frente van y perde. O sea, ¿de qué trata? Pues imagínate, escupiendo para arriba, para arriba. mejor pelense con la realidad. Oye, no nos gusta que las obras de infraestructura estén centralizadas en el sureste, porque entonces las cadenas de valor del norte por el nuevo tratado de libre comercio no está generando el desarrollo necesario en términos de su integración regional. Oye, qué interesante. Escuchemos. Oye, no me gusta que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles haya considerado como un aeropuerto secundario. Ahí mejor hubiera sido en otro espacio para la conectividad. Remodelen el de Cuernavaca, porque entonces es más fácil la instala la infraestructura instalada y no gastamos tanto. Ah, interesante. Oye, la pensión de adultos mayores no termina por ser la suficiente red de seguridad social porque solo atiende a un sector que le resulta complicado poder acceder a ese crédito, porque antes de dar eso tenías que poner cajeros. Son críticas reales, o sea, son cosas que si estás tomando en cuenta argumentos que le dan. Es que no eres autocrítico. A ver, son cosas que podrías haber discutido, pero nadie las pone por delante. Pero te pregunto y eso, porque a mí algo que me preocupa es cuando una figura, la vemos como que todo lo hace bien o todo lo hace mal. Ahí me preocupo cuando empiezo a decir a Calderón, todo lo hizo bien. Y guay chinga, güey, pues qué estás viendo? Pero lo mismo te diría López Obrador, todo lo hizo bien. Y guay chinga, pues qué estás viendo? Yo, por ejemplo, te diría algo que a mí de las acciones que más me han gustado de López Obrador están los sellos en la comida, que lo te dicen venían desde el estadio, pero se ejecutó con él. Las las becas a alumnos para que no dejen de estudiar se me hace algo fantástico y aparte es medio irreversible, lo cual me encanta. Y también me gusta el horario de que ya no hay horario. Eso me gusta. Pero también le veo cosas malas en cuanto a la polarización. Qué le ves tú? De y a lo mejor no te compete decirlo a ti. Yo sé que tú no eres un representante de López Obrador. Tampoco quiero que soy un obradorista, soy militante de su forma de ver el mundo. Esa es otra palabra que también me mete ruido, porque yo diría si alguien me dijera soy bandidista, diría, espérate, no seas bandidista, sé tú, güey. No, a ver, también esa es un poco la ficción liberal. Déjame empiezo con el sur. Sí, sí, sí. Esta ficción liberal de pierdes autonomía, individualidad, esencia y sentido propio de realidad. Por un camino ideológico. Si decides formar parte de un grupo. No, 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 somos tribales y nos agrupamos para hacer fuerza. Pero mira, piénsalo así. Somos hombres y mujeres de costumbres. Somos además seres simbólicos. Y déjame te pongo un ejemplo. Si tú ves a alguien caminar por la calle, es un ejemplo que siempre pongo y creo que es ilustrativo. Podríamos saber si lo hacemos con otros, pero si tú ves a alguien caminar y vamos a poner además en clave, Reggio Montaña, lo intentemos. O sea, si tú ves a alguien por la calle caminando con el norte bajo el brazo, el periódico, el periódico, el norte y además se ve el Sierra Nevada, Sierra Madre, el Sierra Madre, que lo acaba de sacar y como que me lo estuvo geando y la pregunta del día. Y lo ves caminando por la calle, ahí por Calzal Valle, en San Pedro. Está caminando con sus jeans, Kaki, sus zapatitos sin calcetín y camisa blanca de lino, sus lentes caminando y trae el Sierra Madre y el norte. Más o menos te puedes dar más o menos idea de qué visión de mundo tiene. Sí, claro, si me ves en un cajón en donde es como cierta información te puede. Hay un 70, 80 por ciento de certeza. Particularmente no quiero hacer énfasis en la manera en la que se viste, pero lo que trae bajo el brazo blanco en Washington, probablemente tampoco es. Y si vieras a la misma persona caminando en otro lado, ahí por el barrio centro y trajera la jornada, no por si no te periódico alguna idea más o menos de cómo ve el mundo. Te podría dar cuenta simplemente por el periódico que tiene. Sí, si yo te digo que yo soy obradorista, pues yo más o menos te estoy diciendo cómo veo el mundo, cuáles son los problemas, qué orden de prioridad le doy, qué reconozco como bueno, como justo, como bello. O sea, esas tres palabras, esos tres conceptos definen nuestra forma de ser en el mundo. Sin duda. Qué es lo bueno? Qué es lo justo? Y qué es lo bello? Básicamente es toda tu configuración ideológica. Pues si yo digo que soy obradorista, pues yo soy Antonio Tolini, yo soy de Torreón. A mí me gusta jugar Magic the Gathering en los jueves en la noche. Me gusta jugar Xbox. Oscar. Qué color juegas? No, man. Absalm. No, 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 no. Es un puente. Este verde, negro, blanco, Absalm. Ahorita un deck de toques. Magic ese es el que es Juan Yu-Gi-Oh y Magic. Yo sí, respeto por favor para la madre de todos los PSG. Yo es que Juan Yu-Gi-Oh. Sí, yo también, Entonces a mí me gusta jugar Magic, me gusta el play y este me encanta Miguel Buse. La semana que entró en conjunto de Moenia. Buenísimo. Soy gente normal. En torre. Soy un tipo normal. Pero soy obradorista en términos de mi quehacer político. Ah, este güey perdió. No, carnal, no, no. Exacto. Creo que por el bien de todos, primero los pobres. Creo que no se debe robar, mentir ni traicionar. Creo que la corrupción es el principal mal de este país. Creo además que no hay mejor forma de servir al otro que buscar su felicidad. No creo en el no creo en el lujo ostentoso, no creo en los excesos. Normal. ¿Por qué? Porque hay un tipo que se llama Andrés Manuel López Obrador, que durante 40 años hizo y dijo cosas consistentes entre sí que generaron un movimiento a nivel nacional, que terminaron por darle a él la posibilidad de ser presidente. Y hoy ha hecho cosas consistentes con su proyecto. Y con eso regreso a tu primera pregunta. ¿Ha hecho algo mal? Yo diría que no. Eso me preocupa. ¿Por qué? Es que ahí te va. Porque yo te ofrezco una aproximación distinta. El tipo hizo lo que dijo que iba a hacer. En política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Oye, que iba a cancelar el aeropuerto. Pues ya no dijo. Eso lo dijo de campaña. no lo dijo. Oye, que iba a poner los programas de adultos mayores. Lo dijo. Oye, que se iba a acabar la corrupción y la guardia nacional. Lo dijo. Entonces, ¿qué ha hecho mal? Yo te diría, ¿qué le hace falta? ¿Qué no logró? ¿A qué le alcanza todavía a hacer? Sí, que una crítica que veo muy, muy de nicho, pero sin embargo legítima, que es, por ejemplo, en el SNI para Conacyt, que no puedas aplicar si eres de una universidad privada, dado que los profesores de universidades privadas ganan muy poco. Sí, mira, la verdad no es que él haya ido personalmente a quitarle. O sea, si lo entiendo, conozco la gravio, porque yo estoy en una universidad privada, yo estoy en el ITAM, becado, sigo debiendo la, sigo debiendo la colegiatura. Hola, este te prometo ya. Pero lo conozco por algunos profesores que forman parte de los departamentos de ciencia política, relaciones internacionales en los que estudié. Se conozco, entiendo y sé que esto le compete a muy pocos humanos. Sí, de los más de 100 millones que son legítimo descontento puede entenderse, pero también parte del reto y de ahí lo de la regeneración del nombre es entender que hay ciertos esquemas en donde el presupuesto público se repartía de tal manera que en realidad eran privilegios lejos de los derechos adquiridos. Que algunos pensaron, ¿no? No entiendo, no entiendo. Oye, este financiamiento, dado que es más o menos el mismo dinero para resolver más o menos el mismo problema, si ahora se reubicó para que el plantel docente de una universidad pública tuviera más acceso a estudios en el extranjero y eso implicó reducir las enuncias privadas. Hablo desde el desconocimiento, no me van a poner los comentarios de no tienes ni pinche idea de lo que estás diciendo, porque en efecto no lo conozco a cabalidad, pero me sirve el ejemplo para poder dar cuenta de que probablemente lo que esté sucediendo es una reestructuración en la forma en la que ahora se ejerce ese presupuesto. Algunos pueden no gustarle si lo hizo mal. Pues yo te diría se planteó. O sea, Elena Álvarez Bullia estaba dentro del equipo de campaña y se hizo un planteamiento de que la forma en la que la ciencia iba a ser considerada iba a dejar de ser un nicho de financiamiento de las tortillerías y pizzerías de los amigos de Enrique Peña Nieto. No estoy mamando. Literalmente hubo una vez un pinche recibo de como siete millones de pesos para una fórmula de pizzería que se metía al Conacyt. O sea, te estoy hablando de lo grosero que era esa gestión. Son esos canales en donde por mucho tiempo pudieron desviar. Esa es una forma, pero yo sí. Entonces hay esos cambios. Pueden haber afectado a algún grupo y en efecto no es que no sean importantes, es que nuestra prioridad, no que tú seas más o menos, sino en términos de que teniendo el mismo dinero y el mismo tiempo me toca a mí resolver una prioridad distinta. Pues si fueron los más pobres, los más favorecidos, los más marginados. Yo entiendo eso. Cuando todo es importante, nada es importante. Entonces también tienes que priorizar. Eso sí lo comprendo. En la parte de no mentir, no robar, no corrupción. Yo de obrador sí la creo. No creo que sea alguien que y por eso creo que convence y toca tantas almas en México, porque genuinamente creo que es alguien que no le mueve. Yo lo he visto cuando come su trayudita. Se ve hermosa. No lo mueve la lana. No lo mueve. 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 Dices tú. Este señor, carisma que tiene sin duda y que él dentro de esa flexibilidad moral no incluya el el no omitir. O sea, a qué voy? Esa si puede llegar a un punto en donde sabe y sobre todo a ver en el tema familiar. Los hijos no son el papá. Yo siempre voy a separar que uno hace lo mejor que se pueden y los nietos. O sea, yo al presidente si le veo esa integridad, tengo que decirlo, al menos yo le creo, pero crees que su entorno pueda tener un árbol a una manzana podrida que haya caído lejos de esta escala de valores que mencionamos dentro de su ideología, que son estas y muy loables. Sinceramente, Antonio, pero le han metido unos golpes últimamente de los cuales yo no quiero ponerte una situación incómoda que sé que no lo es, pero pues parecen ser muy evidentes a pesar de que vienen de un medio que es a todas luces. Los hijos de latinos y que el clan y la chingada vienen de latinos y colaboradores cercanos, pero vienen de latinos. El regazo viene de un lugar que generalmente latinos hace una serie de abiertamente y oye que tienes otros datos. Sí, si tengo otros datos. Sí, sí, porque se puede criticar este los números no mienten, pero se puede mentir con los números, no? Generalmente lo que hace latinos es tomar una serie de elementos inconexos entre sí y darle una narrativa en la que cuando tú escuchas hijos López Obrador, corrupción, amiguismo, tren maya, si es suficiente para dar por bueno, como además sucedió en el Washington Post con este artículo del team. El team me gole, no lo leí, pero sí, no leí campaña 2006 narco de a testigo protegido suficiente fue dos millones de dólares. Lo que chingados haya sido suficiente fue para que en la discusión a narco presidente, narco presidente, espérate de ciertas minucias y esas minucias. Quien lo lea y quien lo revise y quien tenga un criterio propio, podría decir propio, podría decir me convenció o no, porque además no, no, no quiero yo sonar al abogado de oficio de quienes además ni son funcionarios públicos, los hijos de el presidente. No me parece que sean además malas personas, pero sobre todo se ven como malas personas, no parecen malas personas. Son los hijos de un tipo, o sea, debe ser muy difícil ser hijo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, también compadezco un poco esta situación como hijo de Maradona. No mames, o sea que sus Ernesto es un chavo que tiene 16 años y que le gusta jugar Fortnite hasta las cuatro de la mañana porque la pandemia así lo obligó y su papá a las cuatro se está levantando para darle una conferencia de prensa al país. O sea, debe ser difícil. O sea, tener 16 años que su papá se mandó a López Obrador, que te que un cabrón que tiene influencia. De pronto te ponga un apodo que si apropia el resto. Empiezan ya también esos grises emocionales en donde si termina. Oye, güey, a los 16 años, por fortuna, nosotros tuvimos una realidad en la que no había redes sociales. Estos las pendejadas que hicimos se perdieron en el multiverso del anonimato y el pobre chavo que es un chavo, es un buen tipo. Le gusta ir al cine, salir a hacer jugar Fortnite. Este la pasa medio mal. Ese hijo no es el problema. Claro, pero ahí te va lo que dice el presidente. Y eso es lo que me gusta. Es yo no me hago cargo de nadie. Salvo de mi hijo menor, porque es menor de edad. Sí, pero que cada quien se ve con sus uñas y son. Y además, este José Ramón, el hijo mayor, tiene 44 años, cabrón. O sea, mayorcito está, pues. Me queda clara esa separación. Yo coincido contigo también cuando dicen, ah, es que tiene un carnal que no, o sea, y no me refiero al presidente, sino a quien sea, no de qué? Es que el carnal, pues su carnal no es el. Y para bien y para mal, a ver, la carrera de Enrique Iglesias es de él, no el papá. O sea, el apellido abre y acá también. Ahora, ahora, último para salirnos del obradorismo, pero ahora, haga magia, haga magia, let him cook. Ahora, si importa mucho también. El apellido que uno carga, el código postal en el que nace y el material de la cuna que uno en el que uno es criado. Tres cuestiones que uno no elige, pero que claro que determinan el camino de vida que uno va a tener, porque no es lo mismo nacer siendo Garza, Sada, Treviño, Cantú, Elizondo, alguna de estas familias aquí de la ciudad de los nobles, no o sea de San Pedro con todas las el acceso a todos los derechos básicos desde el segundo que naces hasta siempre o nacer en una comunidad alejada en el ejido de cuates de Australia en Coahuila. No estoy mamando. Esto es real. Existe un ejido que se llama Cuates de Australia, donde. Estaría bueno saber si estoy. No, no, o sea, quien la nombró? Pido en este momento que la gente que nos está viendo certifique lo que estoy diciendo y si le estoy mintiendo me retiro de Morena. Es un ejido. Es un ejido. Cuates de Australia. Quién fue el fundador? Eso es lo que es. Cuates de Australia. Posible. Pero hay uno camino a Saltillo que se llama Malanoche y Arracadas. Si algún día pongo un bar, se va a llevar Malanoche y Arracadas. Tiene varios municipios, Coahuila, no municipios? Tiene 38 y ejidos. Tiene un pueblo mágico, cuatro, ocho, ocho. Así es. Todos los datos. Papi, así estás. Estas perro. Ahí te va. Es a ver si me acuerdo. Son Viesca, Parras, Arteaga, Candela, cuatro cienes, Musquis, cuatro cienegas, Guerrero y perro. Ya dije. No, pues ya no siete. Son siete a lo mejor. Musquis. No, ya lo dijiste. Nueva Rosita. No, no es. San Juan de Sabinas. Formalmente conocido. La Laguna hubiera sido un. Pues no, la Laguna Sucursal del Paraíso y Perla de la Laguna. Una ciudad. Entonces está ahí el. Bueno, Gómez Palacio es Lerdo, Lerdo y Torreón y Matamoros. Formalmente Matamoros. Pero bueno, entonces. No, yo tenía. Yo me iba a hacer. No, o sea, si importa la familia, si importa el apellido, no? O sea, ay no, cada quien es autónomo. No, güey, a ver si te vas a ser rica de la Madrid y tu papá fue presidente de la república. Sí, puedes salir a decir las cosas del niño blanco privilegiado de. No, claro, claro. Está mal lo que hace el presidente, pero no es, no es un absolutismo que si tu hijo obra mal, seas tú el que esté involucrado. Es correcto. Yo sí siento. Es una distancia muy notoria entre las decisiones que tiene Andrés Manuel, a quien me imagino ya le atañen y le preocupan cosas que van mucho más allá de si su hijo está haciendo mal uso o no sé. No está comprobado. Pero lo fregón de esto y terminamos con esa reflexión bandido ve que fregón es poder decir saben que yo le creo al presidente que no es corrupto o es una revolución. Eso es una verdadera revolución cultural. que en México puedas tú decir bueno ok le creo que hay al menos una persona impoluta ajena a las pulsiones de la ambición vulgar. Yo sí lo creo. Es una locura. Yo sí lo creo. Soy revolucionario por eso. Es una revolución. O sea en México decía un tipo que es presidente es un tipo decente. No mames. Aquí en Monterrey sale y se dice eso en una carne asada. Puede que no te den ribeye. Puede que no te den ribeye. Puede que no te nos sigas con el Santos. No te callas racheras y sales y no te callas racheras. Te callas racheras. Es muy rachero. Yo no creo que el presidente sea corrupto. No, no, no. Cállate. Se está diciendo algo incendiario. Y yo creo en verdad que es así. Y ahí te va la segunda derivada de la revolución cultural. Además todavía suponer. Oye, ¿crees que entonces haya alguien que pueda versele escondido y no se haya dado cuenta y no haya visto de la corrupción? O sea, ya no es un planteamiento de esta corrupción ramplona de existe y ya nos acostumbramos. Peña Nietzsche es un pinche junior y se fue todos los fines de semana a puntamita a jugar con sus amigos secretarios de Estado, a vender el país a pedazos y no. Ahorita tenemos que hablar de será que el presidente no se dio cuenta? Porque si se hubiera dado cuenta, hombre, los fulminaba porque nadie Andrés Manuel no permitiría la corrupción en su gabinete o no permitiría que alguien le diera la cara. O sea, todavía hablas de un tipo vigilante al que buscamos que no se le engañe al que no se le dé cuenta de que ese compromiso que él sí tiene y al que yo le reconozco no lo vea. Es una revolución que el planteamiento incluso de los no simpatizantes o hasta los más ajenos a esto empiece por. Yo sí le creo al presidente que no es corrupto. Tú crees que hay alguien que sea corrupto en su entorno? Esa discusión es una revolución. Ahí está Bartlett que no es lo voy a decir. Manuel Bartlett es un patriota. En serio? Un patriota. Tiene muy mala fama. Tiene muy mala fama y qué bueno, porque Manuel Bartlett es un tipo incalumniable. Todo lo que digas de él es cierto y por eso lo pusimos al frente. Pues claro, güey, pero por eso lo pusimos. A ver, es como el señor. Yo no conozco su trayectoria ni nada. Tienes dos horas para contarte una bellísima historia. Una historia de redención y de patria. Es un héroe nacional. a ver, Manuel Bartlett es Sauron en nuestro ecosistema. Tiene que traerse ahí, por cierto. Ahorita quiero hablar de su de los símbolos. Estoy listo para hablar de tu chamarra. También tenía una cantidad de escudos. Es una mamá que compré porque era la que me quedaba, pero de hecho una de esas. Ah, pues uno de los símbolos que tengo, las chamarras de la de los mansión de los asesinos de Karloff, que es la nueva expansión de Magic. Nada más para que veas. No, yo no estoy actualizado. No Manuel Bartlett es Sauron en nuestra Tierra Media, es decir, es el más grave hijo de puta que podemos encontrar y lo pusimos en la CFE para decirle a Iberdrola, Repsol, Enel y todas las transnacionales internacionales. No papito, se acabó tu tierra de conquista. Solo alguien así podía. Solo un grave hijo de puta de ese tamaño. Además, por cierto, otra vez en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Manuel Bartlett tiene 20 años luchando con el presidente, particularmente en la lucha de la soberanía energética del sector eléctrico. Entonces, cuando lo pones ahí al frente de la CFE, es como de qué le vas a ofrecer? Sobornos? Cabrón tiene 800 millones de pesos en sus cuentas, una casa, un viaje, cabrón tiene 80 años, vive feliz y lo único que quiere hacer es retirarse siendo un patriota y está defendiendo el sector eléctrico, porque en política uno revisa sus alianzas todos los días y hoy por hoy el proyecto político que manda y en la posición que esa persona tiene en ese proyecto es la defender la soberanía como mandando a la chingada a los más terribles lobos que existen en el mundo, que son las transnacionales energéticas, energéticas a los que les pusiste en frente un tipo elegantísimo doctorado en la sorbona, trilingüe, gravísimamente hijo de puta. Sí, es que sí es cierto. No me amigues. Necesita. Hay ocasiones en donde el puesto requiere un pendejo egresado del Tec de Monterrey o del ITAM para que no sea. Panofender. Te va a entregar. Te va a entregar. Un pinche juniorcito del promedio de 10 salido de economía del ITAM o del Tecnológico Monterrey. Decir hola qué tal buenas tardes es que mis corridas financieras del mercado energético del señor en él no me pegue. Y ese callo te lo dan los chingazos. no, no te lo da ninguna escuela, no es académico, es un callo que viene de del roce político que tiene más de 50 años haciendo. Entonces incluso Manuel Bartlett, que es Sauron, no manchan el plumaje del presidente. Qué chulada. Quiero salirnos un poco de la política macro y regresar a hablar de ti. Papi, estoy a tus órdenes. Puedo pedir más café. Sí, vamos, aquí hay una. Sí, compadre, para que esté buena la plática. No, sí, este nombre y sobre todo, insisto en este uso de los símbolos. Te veo con un reloj parecido al mío. Sí, hace rato hablamos del pañuelo. Te veo con el anillo del señor de los anillos. sí, sí. Me llamó mucho la atención también la chamarra llena de símbolos y cuáles son los importantes para ti. Porque hace rato incluso lo mencionaste cuando hablábamos del obradorismo, pero ese es el valor simbólico. Mira, por ejemplo, a ver el anillo y por qué lo traes puesto? Fíjate que lo traes puesto porque además me gusta y cuando yo era niño era muy difícil pensar que yo podía tener una réplica del señor de los anillos porque me parecía algo como increíble, y muy alejado ahora con Amazon vas y lo pides y sobre todo porque tengo unos dedotes. Entonces encontré esta réplica chingona, pero mira, a mí me gusta usarlo mucho. A mí me encanta el señor de los anillos. O sea, de veras soy un fanático del señor de los anillos a profundidad. Hay una interpretación bien bonita de la lógica de la que Tolkien abreva para la construcción de esta ideología, de este de este universo, particularmente en la lógica de Sauron. Sauron vierte toda su malicia, toda su crueldad y toda su voluntad de poder en este anillo que es único, o sea, unívoco, homogéneo, total, no? El anillo único incluso y frente a la única forma de ver las cosas, una comunidad de elfos, de enanos, de hombres, de renegados, de hobbits, de magos. Le hizo frente representando la pluralidad y la diversidad de la Tierra Media. A mí me gusta mucho esa como dicotomía entre frente a lo único y a lo homogéneo, lo que impera, lo que impera la vertical manera de entender la vida. Una comunidad política últimamente encontró una forma de por más diversos intereses, por más diversos orígenes, por más diversas formas de entender el mundo. A ver, o sea, estaba el Boromir, el hijo del senescal de Gondola, reheredero al trono y estaba Aragorn, un renegado valiendo para pura madre y el príncipe del rey del reino de los elfos y Gimli y los bits hobbits, que eran unos granjeros, pues se juntan para y Gandalf, que es mi personaje favorito, se unen en contra de esto. Y la otra, que la neta esto es más personal y nunca la había contado, pero qué buena la pregunta que me haces, es que toda la película gira alrededor de la tentación de la noche. Claro, Boromir es el que dice vamos a usarlo y nosotros lo usamos bien. Esa escena en la dos cuando muere queriéndole quitar el tema de la tentación. A mí me gusta mucho porque además los 40 días que deambula Jesús en el desierto, lo valioso de ese pasaje no es que Jesús fue un ser impoluto impávido que resistió por bueno e inmaculado. Jesús resiste la tentación, es decir, existe, no? Tú sientes la pulsión de pensar que eso que puede ser malo, enemigo, desproporcionado. Tú podrías hacerlo mejor. Boromir, no? Hay que usarlo para el bien. Jesús es tentado por el demonio para tomar agua. Es Jesús. Te tuvo que eres el hijo de Dios. A ver, convierte esas piedras y en esa vanidad y en esa ostentación de mira, tengo esto que todo el mundo dijo que iba a corromper, pero yo soy capaz de mejorar. No, no es cierto. En política eso pasa mucho. La tentación de mi anillo del mil. No, yo puedo. No, no todo esto que puede ser y no una cosa así tan abstracta de la tentación de la corrupción. No, es la tentación de lo que llamo la impostura. No, no es el no es la tentación del poder, la tentación del perfume del poder a la camioneta, el guardaespaldas, a la avanzada, a la avanzada, a la avanzada, a la avanzada, a la avanzada. Que se vea. Llegué aquí en el carro prestado de un cuate que me trajo, como les encanta la avanzada. A mí es un poco rojo la avanzada. Entonces el tema de la tentación es a ver, por eso hace rato me preguntaban cómo te gusta que te digan Antonio, porque yo soy diputado y esto es prestado. Yo treinta y tres años de mi vida fui Antonio y en treinta y en tres los voy a volver a ser Antonio. Es más, durante estos tres años que voy a ser diputado, también soy Antonio. Entonces a mí me gusta mucho y por eso lo uso, no? O sea, por eso lo tengo como presente. Hay una tentación latente que siempre vas a sentir a partir de esta vanidad, megalomanía, Y que a muchos les pasa que se pone el anillo a la primera antialcohólica que los pesca, no? Claro, y tú no sabes quién soy yo y qué te pasa? Soy de Morena. No sabes con quién te estás metiendo y viene de muchas formas. Y aquí lo sabe. Todo mi equipo es en motiva de baja motivo de deslindar por completo una relación política. Es que alguien utilice la posición que tengo para un beneficio personal. Aquí no. O sea, nadie va a salir y tú no sabes quién soy yo, porque si es más, si tú me hablas, te voy a dejar en el bote, cabrón, es más, voy a pedir. Ahora sí que como dijiste que el diputado. Ah, bueno, como diputado, que te quedes en el bote, cabrón. Sí, es lo justo. Sí, amamaste porque eras tú según especial ni madre que ahora por especial voy a pedir, pero que te quedes, güey, no que te saquen. Pero mencionaste equipos y ahí es algo que también me genera mucha duda y esto lo lo pregunto desde la intriga que me genera los equipos de trabajo en la política, que por lo poco que entiendo pasan a ser fundamentales. Nadie logra nada solo. Nadie logra nada solo. Son los equipos de trabajo y hablas de comunidad y para que ese equipo funcione tiene que ser plural o buscas iguales, buscas y buscas. Tiene que haber un denominador que creamos en lo mismo, no? O sea, yo no voy a tener un tipo que cree que Felipe Calderón fue el mejor presidente de México trabajando conmigo, tan sencillo como tampoco este no sé, en alguna diferencia es irreconciliable en el fútbol, tigres y rayados, no? O sea, no hay en aras de no, no, no hay diferencias irreconciliables, pero hay pluralidad en el pensamiento, no? O sea, no todo mundo tiene que pensar exactamente igual, pero si tiene que haber un mínimo claro que un denominador de oye, con este pues los valores, el principio de prioridad, ciertas acciones, pues no, 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 no pueden ser muy distintas. Y lo que dijiste, Adrián, es fundamental. Nadie llega solo. Nadie es una isla en este pedo y quien lo crea y quien suponga que son la última Coca Cola del desierto y que ustedes por ser ustedes son incapaces, son no necesitan de nadie más. Es un error categórico y eso es lo que hace que todos los políticos y las políticas que piensan eso terminen carreras de manera fulmina. Sí, claro, y que o te está mintiendo a ti o se está mintiendo el mismo y es madera de la segunda, yo creo. Sí, este y me gusta también en conexión con el señor de los anillos a mí es de mis historias favoritas también y me gusta mucho que cada que entre las diferentes razas uno confía en el otro, por ejemplo, cuando le dan el el mithril, que se lo dan siempre tiene un de alguna forma tiene un payoff donde les termina salvando la vida o termina ayudando unos a otros. Eso es con esa confianza. Siempre, siempre, siempre. No lo sabían. Si, si se lo recuerdo y para la audiencia quizá pueda resultar interesante. El mito de Giges, que es un mito griego del cual Tolkien abreva justo la lógica del anillo. Hablaba de una persona que encontraba un anillo mágico, el cual cuando se lo ponía desaparecía y este pasaje de me parece que son los los en el banquete. en los diálogos de la república de Platón, los de los diálogos de Platón, no en la república, los diálogos de Platón. Sí. Hablaba para dar cuenta de cómo que más bien para hablar de que era la moral. O sea, qué es eso que es bueno? Un poco hablando también de lo que estamos diciendo, lo bueno, lo bello y lo justo. Entonces en el mito de Giges lo que trataban de defender es que lo bueno es aquello que te conviene porque lo malo en realidad es malo a partir del castigo que hay. Giges es un tipo que se pone un anillo y entonces va y se mete a una cosa como medio pintoresca de que se mete al baño de mujeres y ve a las personas desnudas. De hecho, entra a los aposentos de una reina, tiene relaciones sexuales con ella. Nadie lo ve. Entonces eso que era no permitido o prohibido si se sabía que era él con este anillo que se pone al desaparecer, ya se lo permite. No es también un poco eso del narcisismo y de la vanidad. También por eso me gusta el señor los anillos, porque es una historia basada en los mitos. Tolkien escribe el señor los anillos en una lógica de tratar de construirle a su país, aunque nació él en Sudáfrica, creció en Inglaterra, darle a su país una mitología propia, porque a diferencia de no sé, la civilización occidental con los griegos, los sumerios, los vikingos, los mexicas, Inglaterra no tiene realmente esta cosmovisión a partir de un mito fundante que les diga qué son y cuál es su relación con el mundo. Entonces en esa idea de abrevar del de todas las culturas, el señor los anillos pretende ser esa gran mitología fundante de la cosmovisión inglesa. Entonces a mí me gusta un putazo eso, porque te recuerda eso a ver si haces lo que haces. Tiene que ser algo con lo que estés satisfecho, aún si nadie te lo reconoce, aún si ahora sí que si se cae el, el árbol y no hay nadie para verlo hace ruido, pues sí, si hace ruido, si tú vas y le salvas la vida a la gente y si tú vas y le das oportunidades a la gente, si tú vas y le das es que la gente confía en que lo que estás haciendo realmente sirve y no hay un puto tweet, un perro like o una señora para decirte, there, there es valioso. como quiera la obra sigue teniendo un valor. Es cierto exactamente esa relación también del señor de los anillos con los temas de poder. A mí me fascina en el retorno del rey cuando Tío Den está envenenado por por un por un hechizo de Saruman o de Sauron. Es en las dos torres. Tienes toda la razón y cómo se transforma cuando se deshace de esa esclavitud que pasa en política cuando te están hablando al oído y de pronto. Y ahí hay uno de mis diálogos, quizá el diálogo favorito de toda la saga. Cuando Gandalf le dice a Grima Wormtong o lengua de gusano, quítate. Exacto. No he atravesado fuego y cenizas para intercambiar palabras venenosas con un gusano como tú. Que en inglés oye bien, cabrón. Sí. Esa potencia también me sirve mucho en política. Decir a ver, aprende con quién te vas a pelear. Es cogetudo. O sea, no estamos luchando en contra de lo que luchamos, haciendo lo que hacemos, costando lo que nos costó para andar perdiendo el pinche perro tiempo con pendejadas nimias. Y encontramos que a ver, no hemos atravesado sangre, fuego y lágrimas para intercambiar este comentarios tontos de troll en Facebook. Sí, 100 por ciento, 100 por ciento. En ese pasaje de yo vengo a tropear. El rey está contaminado. Tengo que liderar la resistencia contra un poder. Prioridades. hazte para allá, papito. No, todo es el mismo nivel. Mi lucha es otra. si es el papi. Ay, te vas. Esa escena donde va. No, Caminando bien alrededor todos. Visualmente te das cuenta como la piel le cambia, rejuvenece y hasta termina peleando junto con su hija. Esa guerra. Te voy a sacar Saruman como se saca el veneno de una herida. Así le dice. Le avienta. Es un puto loco. No tienes poder aquí. No lo sé. De que como que no. Papi, referencia cultísima. A mí. Referencia cultísima. Alta referencia. Altísima referencia cultural. Señor de los anillos. A mí mi frase favorita es en la uno, en la comunidad del anillo. Cuando está este Frodo diciéndole a Gandalf, ojalá no me hubiera tocado vivir esto. Sí, eso se me hace lo más poderoso y que Gandalf le dice. Tú no puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Eso es exactamente esa frase que es bellísima. Los que mueren merecen vivir y aquellos que viven merecen la muerte. Lo único que te toca es decidir qué hacer con el tiempo que te anda. güey. Te ganaba. Esa fue. Es exactamente esa. Es fuertísimo, fuertísimo que viene de Gandalf también precisamente. Fíjate que habrá vistos como si fueran partidos y no políticos, sino equipos de fútbol. Existe todo un draft en el que me imagino muchas plataformas quisieran contar contigo en sus filas. Vemos a Indira pasó al PRI. Es algo que podríamos profundizar. Sí, Indira Kempis y luego Kumamoto llegó a Morena. Te ha buscado a alguien o es algo? yo creo que doy la suficiente. Creo que son alineados con él, que no se atreve ni siquiera a tocar la puerta. Hasta sería como de ahorrate la vergüenza. Pero ojo, si es una industria en la que se necesita una plataforma o que. Mientras tú alineas con Morena y pues ahora que la doctora tenga y tiene este bastón de mando, como se llama? Es algo simbólico hablando de símbolos. Si procuras también estar revisando que sigas alineando con lo que se está haciendo, no que se empate, o sea, vigilas en ese sentido el proyecto, Antonio, pero no tiene que ser porque la militancia no es un digamos, no es un saco que te pones y te quitas. No es un asunto en el que hay que estar midiendo permanentemente si me queda o no. Es una forma de ser en el mundo, de entenderte a ti y tu relación con el mundo. Entonces mi manera de entender el mundo y mi relación en él compagina con el obradorismo como cosmovisión y encuentro en Morena un partido político en donde trabajar para impulsar esa cosmovisión. Ven a ver lo que estoy diciendo, porque uno es el partido que es un instrumento de lucha para la vida democrática. No hay democracia sin partidos. O sea, no hay una sola democracia del mundo que no tenga un partido político o al menos un fenómeno ritual similar a la elección. Si son libres, honestas, transparentes, es otro tema, pero al menos siempre en toda democracia la condición necesaria para poder determinarse como tal es que haya un partido y elecciones. Cierto. Entonces no es difícil ni tendría por qué ser difícil. Uno no revisa permanentemente si su afición, o sea, no sé, yo no sé si uno revise si hoy le voy a seguir yendo a los tigres o no. Simplemente es una cosa que se hace porque se cree, porque se vive, porque se acompaña. Hay diferencias, hay desencuentros, hay desilusión, hay frustraciones. Sí, pero no son cosas que se cambien tan fácilmente. no, no. También valoras quien te provee plataforma para poder expresar esas inquietudes a través de la legislación. O sea, a lo que voy es, me imagino el bronco en su momento jamás pensó que iba a llegar como independiente cuando tenía cinco años en el PRI. O sea, no tenía cinco. No, me refiero a que nunca le pasó por la mente cuando ya se empezó a sentir los colores. Sabes que se mueve de formas inexplicables de la industria. Indira jamás pensó que fuera a llegar al PRI que tanto criticaba en movimiento. Y hay momentos donde estirando la metáfora del fútbol, donde bailes emocionado, el bozo polar y hay momentos donde dices oye, esto no lo están haciendo tan bien porque se están quitando responsabilidad. Me explico, o sea, no. Ahora sobre estas dos o sobre este caso en general que presentan. Para mí. Lo más valioso de un político, una política son sus contradicciones. Ok, me encanta. O sea, político en contradicción a mí me parece fascinante. Por qué? Porque das cuenta de sus movimientos, de su cambio, ya sea de él o de la circunstancia. A ver, Indira se fue al PRI. Además, amiga mía, yo la conozco hace muchos años. Yo la conozco y es una gran mujer. Sí, la gente que estaba en Morena y que se va o la gente que estaba en el PRI, que llega o en el Pano, que no tiene ningún partido y están. Lo más importante en la política es tu posición y esa posición cambia siempre. Mira, decía John Maynard Keynes, un economista inglés. Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. Usted qué hace? En política eso es lo más padre. La contradicción es decir, ah, puedo dar cuenta de una posición política. Pensémos en el bronco en clave. Local lo que hizo, donde estuvo, lo que defendió y dónde termina haciendo lo que hace. Cuando lo hace, o sea, como gobernador independiente en Nuevo León. Es fascinante eso de decir a pinche güey, traidor que no anulas la política por completo, anulas el análisis de quién es, de dónde viene, por qué está aquí y qué puede ser relevante. Eso de que por eso te decía hace rato con el tema de Bartlett, las alianzas políticas se revisan todos los días y hoy la posición que uno asume es una decisión libre. Yo hoy decido militar de este lado de la historia. A nosotros nos gusta ese lado correcto de la historia, pero es una decisión libre. Y esas cosas podrán cambiar. Sí, hoy decido seguir. A mí nadie me está manteniendo obligadamente aquí. Esas cosas cambiarán. Sí, podré yo cambiar con ellas también. Hoy no ha pasado. No, no ha pasado. ¿Saben qué quiero decir? Si les pregunto, el gibranismo va. Ese iba a estar con madre. Es que está lleno de grandes. Por eso que venía una pregunta así de. El gibranismo. Me va a dar en curva, güey, no voy a saber, no tengo idea. No, no, él tiene un puesto. No voy a dar un café. Ahí está, ahí está tu café. Ahí está tu café. No, mira, sí sé a qué te refieres. Ok. Voy a ser muy respetuoso con gibran, porque además en algún momento nos unió la amistad. Entonces por el tiempo vivido, yo yo seré muy respetuoso con él y espero él tome a bien mis palabras. Si es que lo llega a ver y cualquier persona que lo vea. Este es un hijo. No, no es un poco el tema de las contradicciones. Sí, sí, por eso no es bien valioso. Además, ya para hablarlo en términos concretos, es un tipo de mi generación contemporáneo, de un origen político similar, aunque no ni social ni académico ni de formación. Si somos muy distintos, pero él como el adulto que yo reconozco que es ha decidido tomar otro camino. Yo no lo considero legítimo. Yo no no le reconozco esa legitimidad, le reconozco, no le reconozco esa honestidad intelectual, no le reconozco. Yo tengo críticas severas, pero son críticas severas, públicas, notorias que se da a partir de un movimiento que no es asesino lo puede hacer. Todos lo pueden hacer. De hecho, espero que suceda. Si las cosas cambian en la realidad en la que uno se encuentra y no está cómodo, adelante, muévase. El asunto es que hay que estar sujetos y hay que estar dispuestos y hay que estar conscientes de que en una sociedad democrática esas consecuencias, cuando de lo público se trata, traen consecuencias. Hay quienes les dirán Gibran, qué buena decisión. Hay quien dice qué mala decisión y además lo digo, digamos un poco desde el dolor, porque lo consideraba yo un compañero importante, valioso, capaz que no deja de serlo, pero era al servicio de otros intereses, de otros grupos en otros momentos. Entonces, o sea, hablando en términos honestos, es eso. Pues digamos mi reclamo, pero es un buen ejemplo. Sí, claro. Vido este cambio. Quedó un poco. Dolido después de unas elecciones internas, no? Es correcto. Es donde específicamente tiene un quiebre. Marcelo, o sea, lo traes al tiro. En efecto, cuando participamos en la interna de Morena, yo participé para ser que si fue la que en cada de coordinar, no? No, es la que gana, pues yo competí para la Secretaría General, ganó Citlali y Gibran participó para ser presidente del partido. Ganó Mario Delgado. Es cierto. Y ahí abandona él el barco. Es correcto. Y tiene ya alguna plataforma, o sea, él es Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano. Es correcto. Sí. Después de años de una crítica interna, de una tensión al interior. Hay puntos en donde Morena y Movimiento ideológicamente alineen. Antonio, no, no, no hay un punto de encuentro. No, yo te diría desde fuera, pues es que Movimiento Ciudadano. Yo sigo sin sin entender cuáles son los valores. Un amigo lo define así. Tenemos alcalde y gobernador de Movimiento Ciudadano. Un amigo lo define así. Díganme si estoy equivocado. Movimiento Ciudadano es una página de Facebook que se volvió de control. Chicas, me voy a salir un poco en otra tangente que no quiero dejar sin tocar. Qué bonita voz tienes, cabrón. O sea, neta, qué impresionante. Si salte de donde quieras, entra donde quieras. Un audiolibro del Señor de los Anillos con esa voz. Hombre, güey. Qué precioso eres, güey. Sígueme hablando, sí, por favor. No, vas a hablar tú, vas a hablar tú, porque te quiero preguntar sobre otro Antonio Tolini, Antonio Tolini Lack, que en paz descanse. ¿Por qué? Nada más. Para mí viene mucho el caso cuando hablamos de dónde venimos, cuando hablamos de nuestros abuelos. Creo que mira. Si me está anteza. te agarró el curva. Hijo de la chinga. Si no, lo del gibranismo va. Esto es todo más cabrona. Batallas con ese tema? Pues un poco sí, porque además este cargo su mismo nombre. Mi abuelo muere un 29 de febrero de 2012. Correcto. A meses antes de que yo saliera en el 132. Exacto, exacto. Mi abuelo me conoció todavía como el joven inquieto con ideales de 22 años. Y él siempre confió en mí. Fíjate, una vez hay una historia. Yo no estaba presente, pero me contaron mis tías. En realidad me contó mi papá de mis tías. En cuando empezaba el Internet, pues, o sea, había una nota en la jornada que hablaba sobre la imposibilidad de abrir los paquetes electorales de la elección de 2006, porque violenta la anonimidad, el anonimato del electorado. Y yo como troll intenso de 17 o 18 años le comenté la nota. Qué pinche anonimato se va a estar violentando si ninguna boleta tiene ni el nombre ni la dirección de la persona que votó? O sea, es una tontería suponer eso y los quemaron al final y los terminaron quemando como todo procedimiento después de una elección federal. O sea, sucede, se almacenan un tiempo, pero yo decía abrir un paquete electoral que violen, que anonimato violenta, pues no hay ni nombre ni apellido en nadie. Pues Antonia Tolini comentando esa nota, pues es homónimo de Antonia Tolini, el arquitecto, entonces mis pies escandalizadas llegaron a decir, oye, estaba yo buscando una cosa de la universidad de mi papá y de repente encontré un comentario del trolecito de tu nieto diciendo que no sé qué. Y mi abuelo, yo desde que recuerdo, él padeció Parkinson. Ok, entonces era un tipo que no, no le no le era fácil hablar. No, o sea, pues el Parkinson es crónico, degenerativo, siempre fue un tipo que, o sea, mis memorias conforme yo crezco, él decrece, él no empeora en su salud, pero tenía como esta sabiduría. Y yo le decía que él de hecho se parecía a a Bárbol, porque le cuesta trabajo hablar. Y solo cuando algo valioso tenía que decir es que hacía ese esfuerzo, porque a él era muy difícil hablar. Entonces con este antecedente, la anécdota toma un mayor valor, porque están en entonces en su casa y en el Guateque, mis tías quejándose de cómo era posible que Antonio Tolini, ni el nieto loco estuviera usando el nombre de su papá comentando esta cosa. A ver, esto es 2008, o sea, esto viene de la elección de 2006, donde era otra polarización. La gente no se acuerda de eso, pero era otra polarización. Y mi abuelo cuenta a mi papá, porque él estaba ahí, que dice que le sorprende. Todos los intelectuales han sido de izquierda. Tiene 7 años. Sí, pero con un ojo de. ¿Qué le sorprende? Ya te veía, ya te veía. Ya me veía raro, o sea, como este interesante. Ajá, no y yo era el orgullo de su nepotismo. No, no sé si esto es. Yo sí era el orgullo porque mi papá. Yo tengo ocho tíos. Las primeras tres tías mayores son mujeres y mi papá es el primer hijo varón. Ya que lleva su nombre. Y entonces yo era el hijo del primer hijo varón. Y también cuenta mi papá que durante mucho tiempo no había esto, que el gender reveal y que la chingada. No, no, por favor. Tú eres Antonio Tercero. Yo soy Antonio Tolini Tercero. Tercero. Entonces no tuvieron claro que para que no me caiga la boca. Qué órgano reproductor iba a tener mi cuerpo? Claro. No, no. Adapta. Qué órgano reproductor externo o interno iba a tener mi cuerpo? O no binario. Exacto. Puede ser. Entonces yo decía hombre o mujer y mi abuelo siempre dijo no va a ser niño, va a ser niño, va a ser niño. No, no. Ahí está Toñito, está Toñito, está Toñito, ahí está, ahí está. Entonces como que siempre hubo como esta mística de no, no, o sea, esta criatura en ciernes va a ser mi nieto Antonio Tolini. Entonces yo lo quiero mucho, yo lo quise mucho. Entonces muere. en febrero de 2012 y ya no logra ver esto, no? O sea, ya no me logra ver en la palestra pública, ya no me logra, ya no me logra ver en el en la. Deja toda la palestra en los nuevos conflictos internos que vinieron de esto. O sea, no es de que me vio en la tele. Yo ya no tuve tiempo para decirle oye, balo, porque así le decíamos por una tía, una prima mayor. No decía, no decía abuelo. Entonces la palabra era balo. Entonces mi abuela era bala y él era balo. Entonces oye, balo, pues tengo este problema. Oye, balo, tengo estas circunstancias. Y hay una anécdota de él que para mí es fundante en mi formación. Mi abuelo fue un tipo muy prodigioso en su oficio. Fue arquitecto, fue dos veces premio nacional de arquitectura, ganó la Bienal, profesor emérito de la Salle, profesor emérito de la una miembro destacado de la academia de arquitectura. Como detalle, todos estos diplomas, sabes dónde los tenía guardados? En el baño. Por qué? Porque la estética de los pinches diplomas que si no hubiera sido, yo creo que por mi abuela ni los enmarcaba, no iba con el diseño de interiores, porque también era muy bueno. Por eso es nada que esto es un ploma de la academia mexicana con sus letras. No, no, al baño. Entonces tú entras al baño del despacho y estaban los 80 diplomas, pero no le gustaba porque contaminaban la estética de su lugar y su obra magna o su obra más representativa, porque además es la primera vez que hace una obra de ese tamaño y ser y resultó ser la más representativa del posterior estilo arquitectónico que tuvo los 140 años. Fue la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal. Si no la conocen, métanse. Está en el Pedregal, la Ciudad de México, la Ciudad de México, en el sur. Esta iglesia la termina en 1968, la empieza como en el 63. Es esa década en los 60's. Había sido una obra muy importante que se había quedado a la mitad, que no se había terminado de construir y entonces al joven ilustre arquitecto Atolini se le encarga el proyecto. Y una de las grandes revoluciones de esa obra es que la iglesia del Pedregal pues iba a tener piso de barro, no iba a tener imágenes sacras, iba a tener una doble altura, iba a tener unas esculturas de bronce alemán que iba a llegar, iba a ser espaciosa, iba a ser en círculo, maderas de hoy amel, cosas que oye, a ver, pero dónde está el mármol? Dónde está la imagen del Cristo desangrado en la idea tradicional de la liturgia? Además, estamos en el momento del concilio de Trento en el 68 o 65. Entonces la forma de dar misa cambiaba. Mi abuelo consciente de eso, construye este proyecto y el padre Corona, que era el que encabezaba este proyecto, le dice cabrón arquitecto, no lo aprobó el consejo. ¿Cómo no lo aprobó el consejo y no nos van a dar financiamiento? Oiga, padre, usted quiere echar a andar este proyecto? Sí, arquitecto. ¿Usted quiere echar a andar este proyecto arquitecto? Sí, padre, muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Que disuelva el consejo. ¿Cómo? Disuelva el consejo. Disuelva el consejo y ahí le va. Construyamos unas criptas en el sótano de la iglesia y vendamos las para la familia que compre un espacio para el eterno descanso de su. Y con eso iniciamos a construir. Con eso empezamos con un financiamiento propio. O sea, eso es un visionario. Muy bien. No, no, este disuelve el consejo. Si el problema para hacer que algo suceda es este trámite administrativo burocrático de hombres que no entienden, no conoce disuélvelo. Entonces esa gran historia la cuenta incluso en unas conferencias que están ahí en YouTube. Y esa forma de entender su arte, eso que él defendía como bueno, como justo y como bello. Exacto. Lo bello, lo bello que era esto. Pues es un poco de, digamos, es mi anécdota fundante, porque saber si estás convencido de esto que estás haciendo. Siempre hay forma, siempre hay una manera, requiere cierta creatividad, pero sobre todo audacia. Conecta mucho también con eso, esa forma uniforme que tiene el anillo y lo estupulado. Se puede, si es con no se puede de algo bueno. Hijo de la chingada, déjate digo como si como si se puede. No, y no, no, o sea, es más. Ahora me voy a encargar de que veas como si claro, claro, no me me recuerdo una anécdota que seguramente es apócrifa, pero me gusta mucho de de cuando Walt Disney estaba por hacer Epcot Center y entonces terminan de construir Epcot, pero fallece Walt Disney y entonces hay alguien que está en la inauguración viendo y dice ching. Sabes qué significa Epcot? No. Evolutionary Prototype Community of Tomorrow. No, hombre, las traes todas. No, 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 Entonces lo que tiene. Tomorrow. Evolutionary Prototype Community of Tomorrow. Tomorrow y dicen que están en la pues recién estrenando Epcot y que uno de los empleados dice pues no, no está Walt Disney para lástima que no está para verlo y que alguien al lado de le dice pues él fue el primero que lo vio. Claro, entonces pues te diría esto de tu abuelo que dices no me alcanzó a ver a lo mejor en ya faltaban meses para 132 para todo lo que venía, pero pues ella sabía. Pues a lo mejor no es el primero que lo vio. Entonces que tenías esa madera. Pues quedémonos con eso. Y qué tipo me intriga también qué tipo de situaciones te van? Padre? Sí, eso es me pone piel chinita hasta la reflexión, pero qué es lo que te construye como alguien de izquierda? A ti no es el movimiento, ese primer hartazgo o a temprana edad? Hay sucesos en tu vida que van forjándote con? No tengo un este coming of age de así de un sucesor. Pero no es un punto de inflexión de que aquí no. Pero digamos, si hay uno que en términos generacionales comparto con un putazo de gente, el desafuero. Yo tenía 15 años, yo estudiaba en Cuernavaca, estaba relativamente cerca de la vorágine de la capital. Y a mí lo que más recuerdo que me hacía ruido es una pregunta muy básica. ¿Por qué una persona como Andrés Manuel? Que dicen que es lo peor, convoca tanta gente. Yo nunca me compré la idea de todos están pendejos. No? O sea, tanta gente no puede estar equivocada. No es una lógica de la mayoría manda y entre entre más gente haya a favor, entonces está bien hacer exterminio sistemático sobre un tipo de forma de vida. No, pero a mí a los 14, 15 años, el desafuero es en 2005. Yo tenía 14, casi 15 años. Yo cumplo en junio. El desafuero es en abril. Yo tenía 14 años. Pues yo decía qué raro. No creo que la gente esté tonta ni creo que haya la capacidad de alguien de engañar a tanta gente con tal. Nadie puede ser tan honestamente estúpido de así. Sí, a huevo este, güey, este idiota y voy y sigo. No sé quién está en el poder. Sí, no, no. Exacto. O sea, decir por qué? Por qué hay tanta misma adversión por un sector muy homogéneo, muy similar? No los expertos, los medios, mis días y de repente ves a gente muy disímbola entre sí, en las calles, en los pueblos, en un partido que sí estaba también acompañándonos. A mí me da mucha curiosidad y yo siempre lo digo. Además, yo tengo un amigo actualmente que estaba en la prueba conmigo y siempre le digo que yo nunca voy a tener empacho en decir que Pablo Hernández. Saludos a Pablo Hernández. Me inventó porque mi amigo que Dios mi amigo es la amistad constante más longeva que tengo. Tengo casi 20 años de ser constantemente amigo con él y además en lo mismo somos igual de polacos y nos gustó el talcán salir. Acaba de salir como candidato en la Ciudad de México. Muchas felicidades a mi camarada Pablo. Él es el que me empieza a involucrar en la formación de qué significa el obradurismo. Oye, tengo esta duda. No, mira, a ver este el planteamiento económico de Andrés Manuel es un planteamiento keynesiano. Lo que implica es aumentar el gasto para generar entonces que la demanda agregada se mueva. No creemos en esta trickle down economy de beneficio a los ricos y entonces algo caerá. Esa cascadear no nos late. Ah, qué interesante. Entonces me fui involucrando, participé. Y hay un largo de venir de esos 15 años, no esos 14 años a 2017, que es la primera vez que yo públicamente tomo un chaleco de morena, tomo un periódico regeneración y me voy a Lerma de Villalda, Estado de México y a Tultitlán a tocar puertas a favor de la maestra Delfina en esa elección. Entonces también un poco la lógica de que morena la chinga. Espérate, yo empecé brigadeando con un chaleco, prestado que después se convirtió en mi chaleco y es lo que todo mundo aprecia y mantiene. Y es tu símbolo, es tu reliquia, es tu uniforme. Yo empecé brigadeando en la calle, tocando puertas. Hoy soy orgullosamente un representante popular, pero si tampoco es algo que ha costado. Te ha costado también. Sí, 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 Y ha costado no a manera de ténganme compasión, sino de hoy me toca luchar aquí. Me ha tocado luchar en un chingo helados y yo he encantado la vida. Lo hago. Y de hecho, mucha de la crítica particular que se me hace a mí es no te han dado hueso, no te han dado hueso, pinche lame hueso. Sí, papi, no vengo por eso, güey. O sea, uno no aguanta las chingas que uno aguanta pensando que hay una recompensa inmediata que además se me deba porque padre santo en este pedo. Sí, nadie te debe nada. Eso es un, pero vaya fácil decirlo, difícil procesarlo, porque lo normal es que él me deben. Eso es lo más común después de una campaña, después de un. Es parecida a la fama. Quiere la gente, quiere lo que los políticos tienen, pero no sabe lo que tiene que hacer para poder llegar a ser alguien. Y esa es la militancia. Bueno en esa industria que aporta la militancia no es la cerrazón y reflexiva a hacer lo que me dicen nada más porque sí, porque somos títeres y mangoneables. No, la militancia es saber por qué estoy aquí y para qué no se trata de uno mismo, no se trata de la satisfacción personal inmediata que yo sienta que merezco y que además vuelva de mi actividad un reclamo para exigirla. No a ver, yo milito en Morena porque creo que la política es la herramienta que transforma vidas como de manera positiva a quien a los más pobres de qué forma pacífica. Esa es mi militancia. Si mi partido que es el único partido político nacional que queda, por eso también luego hay tantos problemas en Morena, pues porque somos el único partido que representa a la nación en su conjunto y la nación es complicada, es diversa, es heterogénea. La realidad política de Nuevo León no es la misma que la de Oaxaca, no la misma que la de Yucatán. Y en los tres estados que acabo de mencionar, tenemos una incidencia competitiva real del partido local cuahuilense en el que se convirtió el PRI y el partido local guanajuatense que se convirtió el PAN. Pues tendrán poquitos problemas, pues porque son poquitos, carnal, o sea los militantes del PRD caben en una selfie, güey. O sea, carajo, qué problemas pueden tener, güey? O sea, un poco, no? Sí, sí, un poco que pueden tener, cabones, a ver, se han movido las piezas en esta, en este. Si yo creo que esas coaliciones que ahora tienen que darse porque de otra forma solos debilitas demasiado tu votos ya no tienen vida por sí solas. Si yo pensara que el movimiento político más importante de América Latina tiene que responder a las ansiedades que yo tengo sobre la indeterminación del distrito 8 con cabecera en Matamoros de Coahuila. 100 por ciento real lo que está pasando. No tengo todavía candidato ni candidata del distrito 8 federal a esta fecha en la que se está grabando el programa. Si yo creo que esa es la principal ansiedad que debe imperar para la toma de decisiones en el momento político en el que nos estamos jugando la presidencia de la república. Pues el pendejo es uno. sí, claro. Y eso se llama militancia. Eso es lo que se es. Entiende tu lugar y tu participación en esta historia. Un poco. Jovitesco del Señor de los Anillos, las pequeñas acciones que cada quien hace para poder transformar. No son las grandes empresas. A ver, a mí me toca que aquí en este municipio, en este pequeña ciudad llamada Viesca, Coahuila, aquí hay un buen candidato, aquí hay una buena propuesta que le haga que la gente pueda saber que con su gobierno y su política se puede aspirar a vivir mejor. Son las pequeñas acciones. Y además otra cosa. Yo así lo decidí. Yo salí de la burocracia dorada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo decidí participar al interior del partido. Yo decidí regresar a la tierra que me vio nacer y la que yo siempre me he sentido parte a jugármela en el lugar más difícil para Morena. Sí, que es Coahuila. sí, donde hubiera sido yo en Iztapalapa, en Oaxaca, en Guerrero, en cualquier otro lado. Anda, te hago senador tres veces. Ahorita te lo firmo en el norte, en Coahuila, sin alternancia de 100 años. Sin alternancia. El récord decías que ni. Ni Ho Chi Minh, Stalin, Fidel Castro, ni. Mira, ni el Imperio Galáctico. Altas referencias. Altísima referencia. Tú no habías sido derrocado. Ni el Imperio Galáctico. Es correcto. Duro 100 años. Duro 100 años. Y cuánto vida tiene Coahuila? ¿Tiene el estado? Porque antes era la República del Río Grande. No sabe. Era Coahuila y Texas. Y antes era Nueva Vizcaya. Ok, ok. Un tiempito fue. Melchor Musqui, ciudad, pueblo mágico. Si es una ciudad fundada en 1700. Ok. O sea, si hay asentamientos nadadores, también en un pequeño municipio, 20 mil habitantes, que además siempre digo que ahí me voy a retirar a gobernar. Nadadores es de una pequeña orden de franciscanos que llegaron en el siglo dieciséis, desde el siglo diecisiete. O sea, si hay asentamientos a ver Vizca, es pueblo mágico porque ahí el cura Hidalgo paró en su camino por a Estados Unidos para obtener provisiones y armas en la guerra de independencia. O sea, digamos, tengo mi historia. Claro, San Pedro, las colonias y parras. Pues ahí estuvo Madero, la feria de vino, la casa Madero, la casa Madero, por Madero, Madero, de que Francisco y Madero. Francisco y Madero. Y Toño, y también preguntarte, pues ahorita mencionabas sobre me dicen que el hueso es intrínseco a tu carrera. Mientras yo te diría ya ni siquiera, aunque ahorita dijeras me retiro, me dedico a otra cosa. Toda tu vida te va a acompañar el que haya opiniones negativas tuyas, que haya críticas tuyas. Eso y fue muy claro desde el principio de tu carrera cuando todavía pues eras muy joven y te cayó de en un segundo de repente de un día a otro. Ya estabas en el foco público en medio de adulaciones, de críticas, de todo esto. Entonces, cómo, cómo manejas eso? Porque en ese sentido creo que sí se parece, pero de una forma más intensa aún por ser de política el que esté recibiendo. Pues estas, estos madrasos todos los días y no todo el tiempo estamos fuertes. O eso es lo que menos proyectándome y no todo el tiempo estoy bien para. Pues no, tampoco se trata de estar siempre en resistencia, no? O sea, la lógica de siempre tengo que estar fuerte. Espérate, papá, déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar. Mira, la vulnerabilidad también es lo que te digo porque yo admiro tanto a Adriano. Yo quisiera tener la libertad, la arrogancia de sentirse tan libre como la que tiene. Está bien cabrón, no? Sí, 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 sí. A ver, güey, sí o no? O sea, lo vengo de platicar con Oscar Bruce, dejas una parte de ti cuando sientes esa responsabilidad de no sé. Y eso creo que te puede pasar, te puede pasar de, de que sientes que existe ya una exigencia por ser así de parte de quienes te han puesto, por así decirlo. O sea, no me gusta decir que he logrado nada, pero el eco que resuena en cierta audiencia que he logrado me hace sentir con una responsabilidad de que tengo que ser así. Entonces, pero además, Adrián, tú tienes una gran ventaja. No se te has dado cuenta. Tú te has permitido cagarle en público. Sí, sí, sí me muestro. Si haces y dices lo que haces y dices, estás listo para lo que ese hacer y decir genere. Sí, y estás ahí. Es una conciencia de eso. Sí, lo dije, lo hice y déjame pongo un caso concreto. Cuando te sacaron, nada más no sé si fue reciente o fue en algo que te cortaron, pero salió con las declaraciones de la mujer, de la gordofobia. Sí, cierto. Mira, no estuve de acuerdo en muchas de tus respuestas, pero sí tengo que reconocer que el que te hayas fajado como te fajaste para responder, lo que tu ronco pecho pensaba en todo momento frente a todas las críticas que esperaban de ti. La respuesta buena ondita. Esa tensión que tú le ofreciste al debate público es valiosísima. Yo lo discutía con un compa y decía pinche Adrián se está pasando de verga. No, y era un punto donde te mantenía. Pero yo estaba a punto de escribirle al bandido. You shall not pass. Tenle el celular. Pero también otra parte era de no, no quiero ver a dónde. No, no, dénselo. O sea, no, eso es eso. Había respuestas que decía. no, he directo. O sea, de no seas mamón que lo dijo, pero quiero ver dónde va. Pero es también lo que yo detecto que son estos tiempos y los climas de lo políticamente correcto. Hemos llegado a un punto. Y eso está bien valioso. Está muy cascadeado. Está cascadeado por una agenda en donde hoy las luchas son más ideológicas que de denos tierras y eso. Es mucho eso. Es que yo creo que debería ser así. Y ahora la lucha es más de impostura. Sí. No qué dices, sino cómo lo dices. Claro. Todo se trata del manual del estilo. Exacto. Ahora hay un formato para opinar. Y como obligado a dar postura, no eso también que es una mamá. Quizá eso sería más que esta necesidad de resistencia y de fortaleza. A mí me gustaría y yo sé que no la tengo, no la tengo. Yo no puedo deliberar mi error en público. Yo no me puedo permitir una expresión que genere una reacción. Por lo que estás peleando. Creo que también tienes una carga en ese sentido de la lucha que tienes. No es para nada lúdica. Es una lucha muy real. Es una lucha. Pero tampoco tiene que ser solemne, Adrián. No es solemne. Sin embargo, tampoco tiene que ser así como muy ritualística de su fúnebre. No, pero sabes que puedes impactar. Si hay alguien, yo siempre lo he dicho y eso también es una reflexión que me gustaría escuchar. Qué piensas de si alguien puede mejorar la vida de las personas? Si alguien está cerca de hacerlo es un funcionario público en el sentido más frío y factual de cómo puedes cambiar la vida de un niño. Pues tal vez alumbrando el parque de la esquina de su casa y son cosas que nacen de estar apegado a la vida política de un país, de interesarse, de no ser ajeno. Quién es tu diputado local? Quién es tu diputado federal? Siempre he pensado que si se puede mejorar la vida de las personas a nivel macro, a nivel masivo es a través de este tipo de funciones, nuestra complicación para ver no que yo para explicarme de la manera que me sentiría cómodo que esto quedara. Sí, no es que yo tenga secretos y oscuros deseos inconfesables que por la forma en la que hago política no pueda yo decir porque no es así. Particularmente la diferencia es que tú tienes, creo, Adrián, permíteme opinar sobre tu trabajo. Digamos, tú te puedes, tú te puedes permitir hacer un chiste casi de lo que sea. Me he sentido que me gané el derecho porque fui de menos a más. Pero no es algo que llega. Si alguien llega inmediatamente te dice algo incendiario sin el background, sin el trasfondo, no lo vas a tomar igual tu personaje, tu devenir, la forma en la que has hecho cosas. Pero permíteme plantearlo de esta forma. De todo uno se puede reír. No creo. Además lo creo genuinamente, genuinamente. O sea, prohibido prohibir, pero así categóricamente. Amén. Pero la diferencia con el político, por ejemplo, es que yo sí tengo que y ya lo he mencionado para que den cuenta como si es un es consistente con esto. Dado que yo tengo aspiraciones de poder, quiero gobernar, yo quiero ser representante, yo quiero ser autoridad y nuestro modelo democrático. Esa autoridad no es longeva, no es más bien, no es eterna. Claro. Trae plazos, ya sea de tres o de seis años. Tú vas a tener más o menos el mismo dinero con el más o menos mismo tiempo para hacer algo que pueda dar cuenta de tu legado. A diferencia de los anteriores. Entonces yo no puedo hacer cualquier cosa. No, claro, no puedo, no me da la vida, ni tampoco puedo imponer mi particular agenda personal de lo que yo creo que es importante porque yo represento otra cosa, pero porque el jale así es. O sea, te adaptas a él, no? En las condiciones actuales en las que tú estás gobernando para otros, cuál es la posición? Cuál es la agenda prioritaria? Ah, eso es bien valioso que estás diciendo. Yo no puedo decir hoy quiero legislar porque para mí es bien importante que tengamos, por poner un ejemplo, parques para perritos. No, hombre, es que yo soy fanático de los perritos. No hay cosa más importante para mí que no sean los perritos. Y yo quiero que los perritos vivan tan bien como vive cualquier hijo de vecino o vecina. Los perritos viene importante. Oye, cabrón, gobiernas Montemorelos, güey. O sea, chico. Sí, o sea, el contexto. No, es que para mí es un gran virus actual en la política. ¿Será que no es eso lo más importante? Sí. ¿Será que quizá valdría la pena que le pongas luz a la chingada calle o que le pongas agua al grifo de la casa o un profesor bien pagado y un techo que no se caiga y un niño bien comido que va a la escuela? Sí. No? Entonces si admiro un poco de la capacidad que has tú tenido de poder encontrar siempre aquello que te hace feliz, que te nutre y que hace de tu personaje el más pleno y arrogantemente libre. Sí, sí. No todos los políticos tenemos esa capacidad y es un reto. Es decir, cómo encuentras el momento para que con las herramientas dadas en ese espacio el error no cueste ni tu supervivencia política, pero que el acierto realmente sea trascendente. O sea, gobernar bien parte de un autoconocimiento en donde incluso no te permite o te permites adentrarte y hasta manejarte sin filtros porque sabes que o al menos conoces un poco y no existe una malicia o una intención de herir o de causar un daño. Entonces muchas de las cosas que digo espero que salgan política si tienes que tenerla. Si esa malicia es tú puedes equivocar y no pasa nada. Eso que bueno que te equivocas porque tensas los límites de lo posible y nos acostumbramos a ver veces en política no vemos que una campaña a través de una equivocación. Por ejemplo, el fósforo fósforo comenzó siendo una equivocación y en que se transformó bandido. Entonces esos el permitirse equivocarse también en la política puede ser bien manejado y canalizado en convertir en una crisis en una oportunidad. Sí, y eso terminó, digamos, en una campaña mercadológica, pero la política de vivienda establecida por Fox de una explosión inmobiliaria entregada a los desarrolladores privados. Hoy tiene ciudades enteras abandonadas con gente en la calle y casas sin género. Paradoja del neoliberalismo y del capitalismo tardío. Cómo hay casas sin gente y gente sin casas a esa discusión de no mira el modelo desarrollo de mercado establece que hay que hacer entonces esta chingada. Pérate, estos consecuencias son desastrosas. Los excedentes petroleros que existieron desde mediados de Fox hasta Peña Nieto o hasta 2010 con Calderón fueron 300 mil millones de pesos donde vergas acabaron. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero. La deuda pública que Enrique Peña Nieto contrató durante su sexenio alcanzaría si se hubiera hecho en el sexenio de Andrés Manuel Observador para el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Guardia Nacional. Nada más para que se den cuenta, digamos, cómo las decisiones públicas tienen un impacto tan trascendente en términos de que a ver, güey, uno a gobernar no improvisa, no puede decir a ver este cómo le va a esta medida, cómo le va a esto o un poco la lógica de el oficio. Tiene una el oficio de gobernar, el oficio de la política no puede ser tan. No puede ser tan de lo inmediato de la intuición, pero si tiene que ser muy claro de tu convicción, le pasó al alcalde de Nueva York en la pandemia en donde tuvo una decisión de mover a cerca de 600 ancianos de un. Uf, así los contagiados, la gran mayoría y tienen una baja, una incidencia de bajas en ese mismo sector que al final si estás manchado. O sea, si tus manos terminan, si es labor de un y eso fue lo que me gustó mucho de lo que mencionabas en el estrado con el caso de Torreón, de lo que pasó fuera el estadio, es a mí me fascina alguien que más que más que negar y hacer ese de la vista gorda ante un caso así, que es muy sencillo echarse esa papa caliente. Aquí debe de haber un culpable y desde mi trinchera establecer reglas para que esto no vuelva a suceder. Creo que en comedia además también existe un planteamiento así porque mira, hay un autor francés que se llama Henri Bergson que tiene un libro que se llama La Risa y en ese libro como medio antropólogo biologista, encuentra que hay una camada de monos que emiten un sonido muy similar al de la risa que nosotros como humanos proferimos y que estos monos lo hacen para anunciar el peligro de la manada. Ok, entonces la risa tiene un antecedente biológico en nuestros digamos predecesores genéticos. Es como una señal de alerta y un poco también es como el fenómeno este de Schadenfreude de me río del mal que a alguien le pasa porque te sientes igualmente expuesto. Por eso dicen que los niños se ríen cuando alguien le da un golpe en los huevos, porque todo mundo sabe que estamos expuestos a que eso también pasa. Entonces que la risa es un poco el peligro de te pasó cabrón. Es una reacción cerebral, es una reacción casi que natural por la configuración de denunciar peligro. Es un poco el trabajo. A mí por eso me gusta lo que hace Adrián y lo que hace en general esta comedia del estilo de Adrián es que siempre encuentra esa contradicción. Hay algo aquí que tenemos que revelar que puede ser peligroso no tocar y que estoy dispuesto a incluso aguantar el madrazo de los límites de lo posible que hoy dice. De eso no se toca porque es necesario poder burlarlos de todo. Pero es entender y si se puede hacer un símil con la política, porque es como dices de la militancia no te pones la camisa un ratito y te la quitas cuando duermes acá. Aunque suene exagerado, es una responsabilidad de si me puse en la mente de la gente como el irreverente. No es lo mismo ser irreverente en el 2002 que en el 2024. Y cuatro entonces requiere como le dice el papá, el tío Ben a Peter Parker. O sea, si ya te ganaste el poder de ser en la mente el irreverente, tienes una responsabilidad cabrón. Y entonces se esa responsabilidad implica envolver la comedia como tiene que ser con estructura comédica, con un tallereo y con un humor negro que tenga sentido. No sé si yo lo ves. Yo lo he visto como clip, porque claro, no lo vi en la tele, pero este video en el que estás en multimedios y dices tu compa le dice le metiste el dedo. Pues carnal, tengo cinco años con mi novia. Ahí Antonio, yo le dije aquí que yo tú nada más dime así. Y así tuve varias. Soy con con el hijo de Tony Ballardi, con con Archie Ballardi. Y él está calvo, tiene tiene pues está rapado. No sé si está en la alopecia. Exacto. Sí, sí, sí. Y le dije en un corte oye, te voy a hacer una pregunta muy fuerte, pero tú eres comediante y sabes, vas a sabes perfectamente cómo tienes que reaccionar ante una pregunta que evidentemente es no se debe de hacer. Tú nada más me dice, va, vamos a hacerlo. Y le dije tú nomás sígame el pedo y vas a hacer un clip viral. Y le digo cómo vas con los tratamientos, con las quimioterapias. Y Archie me entiende inmediatamente. Cuál era esa pregunta? Y me dice que te pasa? Yo no tengo cáncer y yo quedo como el estúpido que pregunte algo obviamente muy mal y el clip pasa eso. Y aquí que le dije lo mismo, te voy a hacer un comentario y tú me respondes específicamente. Tú nomás le metiste el dedo porque traes un pastel en las manos. Teníamos una pastelera y entonces comedia no es. Mucha gente me termina diciendo es que no piensas lo que dices. Todo lo contrario. Yo voy en la quinta pieza que se va a caer cuando cuando el comentario es la primera. Entonces yo estoy pensando en día de mañana cuántas reproducciones va a tener la pendejada que yo corto con formato de televisión, que es otra cosa. La envoltura. La envoltura es de televisión abierta. Porque si tú haces ese comentario en un formato digital, no tiene la misma relevancia que mira pasó en televisión abierta. Entonces ese entendimiento creo que puede ser un símil en política y ahora con las herramientas que tienen los políticos que vemos que ahora sí son herramientas digitales para ellos. Vemos lo que pasa aquí. Estamos a punto de tener una alcaldesa cuyo mérito. Exacto. Ojo con lo que va. Pues es una. Me imagino un paradigma que tal vez ya se había roto en política. Esa migración de él mismo Zelensky. No es no es extraño, pero en Monterrey está a punto de pasar que una chica que sí tiene sus competencias de liderazgo, pero que su su corte es ser realmente una creadora de contenido y una influencia. Es algo hacia dónde ha migrado esta. Pues esta forma de consumo y qué influencias tiene lo mismo de Taylor Swift en Estados Unidos. o agencias especiales. Dieciocho por ciento dicen que hacia dónde se vaya ella. Y si te vas al análisis del padrón electoral, probablemente chicas de entre dieciocho, veintiuno, veintitrés años, pues probablemente sí la tenga como influencia. Taylor Swift reina de la vida. Aquí lo dijimos. Y se dice desde hace dos días. Tú, tú, se te seduce el hecho de las herramientas como pueden usar las vas a amalgamar. Yo incluso soy de los que dicen viva las fake news a huevo también. Claro, sí, porque. Habla muy mal de la política y del político que una nota de Andrés Manuel López Obrador va a expropiar a iglesias y ahí va a meter a vivir a salvadoreños. Así que cuidado si tienes un cuarto libre, te la van a meter y que alguien lo crea. Eso está muy bueno. Hijas de la chingada. Habla muy mal de ti, güey. O sea, yo digo viva las fake news. Exhiben. No, claro. O sea, a ver, si yo ahorita digo. Estoy siendo ahora sí que. Disclaimer. Este es un ejercicio metodológico donde se presentan supuestos fuera de lo común de los que yo, Antonio Tolini Murra, no creo. Mira, cuando quieran desacar el contexto del video, no van a poner esto que dijiste. Entonces no te preocupes. Así es. Entonces sí, lo van a sacar como quieran. Voy a poner disclaimer. No es cierto. Un ejemplo. Disclaimer. No es cierto. Así tendría que ser. No es cierto. Los negros. Disclaimer. No es cierto. No, a ver, mira otro ejemplo. Es que para ahí va, güey. O sea, pero por eso es un disclaimer importante, güey. No, mira, te lo voy a poner en términos pop. Tú viste Men in Black. Sí, claro. Todo. Hay un grandioso. La uno y la dos son buenas. Bueno, la uno, güey. Cuando está la tres también, Will Smith, que acaba de entrar a la agencia intergaláctica, esta de los hombres de negro y sale y está sentado en una banca y dice la chingada, no mames, cómo es esto posible que me quieren reclutar? Y viene Tommy Lee Jones, K, y le dice papi. Bueno, no le dice así, pero yo así me lo he matado. No, no, ese es el recono. Papi, papi, qué mamas, güey? No, así es. El güey está desconstruido, en 2024. Este sería el diálogo. Papi, qué mamas, güey? Hace mil años tú creías que la tierra era plana. Hace 500 años tú creías que el sol giraba alrededor de la tierra. Hace 20 minutos no sabías que una agencia intergaláctica que se dedicaba a proteger a la vida de los terrícolos y que ahora te quiere reclutar. Puso un poco lo similar. O sea, si yo hoy dijera las mujeres son cosas y los negros son esclavos, no hay forma alguna de que este pensamiento prospere porque hemos construido un sentido común. Disclaimer, no lo creo otra vez. Es anticlimático, es anticlimático. Ya no es parte de nuestra concepción del side, del sentido común. No, no, no es permitido suponer eso. Oye, a ver, todavía la convención americana que establece la primera constitución en Estados Unidos establecía que los indios, eran cinco octavos de hombre. Ya es imposible suponer y no se puede regresar a eso. Oye, que en estos tiempos de libertad, lo más importante es que el hombre pueda o la mujer puede decidir y hacer. Espérate, también nosotros hemos considerado y construido límites a esa libertad. Y hoy nadie en su sano juicio pone en duda que tener sexo con niños está mal. Exacto. ¿Por qué está mal? Porque está mal, porque como sociedad nos damos ese límite, porque no vamos a permitir ni la pedofilia, ni los ni el tráfico de niños, ni la pornografía infantil. No. Oye, que es un mercado. Me vale madres, hijo de la chingada. Claro, no, no. Por principio ético. Ahora sí que con los niños no nunca. Bueno, la política sirve para orientar y dar cuenta de quién eres y qué posición tienes en el mundo. Las fake news que tienen esta capacidad de poder trastocar por completo quién eres y qué posición tienes en el mundo, que son a todas luces así de ridículas, no es problema de quien las cree, sino de quien no ha podido construir un dique cultural que haga a una persona que vive en democracia capaz de poder identificar y con las herramientas necesarias para poder decir esto no es cierto. Sí, claro, pero yo entonces pedo de nosotros, cabrón, los políticos, para los que estamos sentados en esta mesa y si lo que te diría es que el nivel de alfabetismo digital es diferente. Entonces cuando van hacia ciertos sectores que y me refiero, por ejemplo, ni siquiera son económicos, sino de alguien que no es nativo a los medios digitales. Tú dirías. No, no, este no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No es un tema de que un día me presenten un video de inteligencia artificial. Yo creo que es más fácil engañar a un, digamos a mi abuelita. Que a mi mamá. Tú crees que si tu abuelita y a mí que a mi sobrina, o sea, imagínate esto. ¿Me permites hacer un ejemplo de tu familia? ¿Tienes una relación cercana con tu abuela? Muchísimo. Muchísimo. Extraordinario. Me hace cartas. ¿Tú crees que si yo llegara con el mejor sistema de inteligencia artificial, en donde casi que tu voz a manera hasta de tus sonidos nasales, gurguteo, la chica, todas tus malditas diciendo abuelita, chinga toda tu reputa madre, pero te estás yendo un ejemplo extremo. ¿Quieres que me vaya otro? Abuelita, me tengo que ir a Europa. No tengo nada que hacer aquí. Me vale para pura madre. Adrián Marcelo es un pendejo. Mi vida ya no sirve lo que tú quieras y mandes. Digamos algo que sea diametralmente distinto a lo que tú con tu abuela tienes de relación. Sería capaz eso engañar a tu abuela? Probablemente no, probablemente no, pero si le pones algo creíble, ese es el problema. Es donde está ese espacio. A eso voy. Donde el técnico peligroso no es el extremo, sino es el que yo le diga. Tú no tienes la obligación. Arenas con madre están bien chingones los tigres, pero resulta que una cosa que no quede, pero esa era la que iba con toda. Tú no tienes la obligación de estar revisando permanentemente tu relación con tu abuela. Definitivamente no. No la tienes. Definitivamente no. Pero como político, sí. Como político, yo sí tengo que. A ver, yo estoy seguro y apuesto mi... Mano izquierda a que si alguien me hace un video o un audio criticando al presidente López Obrador, no es cierto. A Tolini. Sí. No, o sea, por poner un ejemplo en el que me estoy un poco, si quieres, mano, es mano. Que hacen ese mismo video y donde estás a Ronda de Nero. Y hay gente que diría si es a Tolini. Mi chamba. O sea, no, no. Y hay gente que diría ni de pedo. Hay gente que diría. Todo el tiempo lo supe. Hay la exigencia tan cabrona que hay de poder dotar de mi gestión, de mi personaje, de mi devenir, de ciertas certezas como las que Andrés Manuel le. O sea, no estoy hablando de ninguna cosa que no haya sucedido. Andrés Manuel no hay forma alguna de que le hagan un invento donde la gente con dos centímetros de frente y buena voluntad crea que se robó dinero. No hay inteligencia artificial mecanismo trampa foto que pueda lograr eso porque hay integridad, hay congruencia y hay un putazo de años haciendo y diciendo lo mismo que hace que la forma en la que él haga política da esa certeza. Pero te diría también ahí porque es otra forma de ver esta campaña es un peligro para México que estamos de acuerdo en que finalmente tiene repercusión sucedió la percepción sucedió y y donde decimos hoy yo sé que no es lo mismo analizar ya tras 20 años más de trayectoria de foco público y todo. Pero donde regresamos a lo platicamos con el doctor Zunzunegui Goebbels de de las alemanes que decía miente, 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 que algo de duda quedara. Sí, pero Andrés Manuel, el que hablo yo y hablo de fake news, pero no precisamente de AMLO, pero Andrés Manuel, el que hablo yo es el Andrés Manuel que le tomó 12 años recuperarse de esa campaña de difamación. No es sino hasta 2017 que el saldo de opinión de Andrés Manuel a nivel nacional no cambia. No, 12 años mamón, pero no de AMLO sino de fake news. No, pero espérate un poco lo que hablo no es de que hoy y ahora la fe. Estoy hablando de una cultura política, una responsabilidad de quienes estamos en lo público de construir cada día, no para hoy ni para mañana, sino para las generaciones por venir. Una cultura de debate, una gestión de lo público, una forma de ser y hacer que cada vez más sea difícil, que las fake news infecten el corazón de la democracia para entonces que la mentira y la calumnia destruyan ese entendido social. Si es factual, porque no le hacen daño en eso. Si tengo que estar hoy quiera o no de acuerdo. Dos mil veinticuatro. Hay que ver, hay que ver. En dos mil seis lo mataron, pero no se tumbaron. Es que aquí estamos gravitando hacia López Obrador por alguna razón. No, yo sé que todo lo que es porque hay un caso en México que sí es incandible, pero las fake news no solamente son de López Obrador. No, no, no. Podría ser tuyas, mías de Ariande y en a lo mejor no tenemos el esa trayectoria simplemente por edad. Pero quién más podría ser? Desde que las determinas como fake news, yo entiendo que es como que se les se les cataloga como tal, pero normalmente las fake news tienen algo de verdad para causar eso. Exactamente. Lo que las hace peligrosas a las fake news es que van explicadas de verdad. De verdad. Van pintadas con algo. Más o menos. Que son mentiras. Exacto. Exactamente. Hay ese. Por ejemplo, hoy vemos la herramienta de la denuncia en el caso de la mujer como y ojo, no, no voy a adentrarme también en temas que que son muy escabrosos y polémicos, pero hemos visto cómo se ha instrumentalizado también. El tema de las relaciones entre mujer y hombre para si la mujer no termina contenta prácticamente puede no una fake news, pero puede entablar una herramienta de ataque con base en las experiencias vividas. Eso sería un caso distinto, porque intercede una realidad patriarcal de violencia, de información, pruebas. Pero déjame te pongo un caso que creo sería más contundente. Ahorita sale una fake news de que Morena está proponiendo la reforma de la Constitución en el artículo 139 para que la vivienda entonces sea expropiada y que solamente puedas tener concesiones y no título de propiedad. Cuáles son las verdaditas? Ambro Morena está reformando la Constitución. Pues si ya mandamos un paquete de reformas, el artículo 139 es verdad, pues podría ser en realidad hay 136 no? Tampoco están diciendo el artículo 800 que se está reformando el título de propiedad para tener concesiones. Pues más o menos porque si hay una reforma del infonavit para la manera en la que se gestionan los créditos de vivienda, pero entonces esas verdaditas hacen ahora que la gente crea que neta le van a expropiar su casa. Sí, claro. Esa verdadita hace que los chats de mis tías estén infectados. Me escribió mi tío. Pero es un fake news que existe. Pero fantástico que exista. A mí me parece que es un aliciente. No, porque luego es un catalizador. Si los censuras es peor. Nada. Eso sí. Eso sí. Cien por ciento. Cómo funciona también? Cuando censurar es peor que el que existan, pero el que las fake news se difundan, pues se vuelve sistemático, porque si te están pegando con muchas de este tipo de noticias, detecta también el sobre todo el que alinea con Obrador, volviendo al ejemplo, pues que hay alguien que le está tratando de minar y golpetear constantemente. Ahí te va una fake news. El agua como parte de los tratamientos de niños con cáncer en Veracruz. Fake news. Lo de Duarte, no? Sí, pero no es cierto. No, es cierto. Sí, ahora también es una que se convirtió en una. No quiero decir que Javier Duarte es una perita en dulce, pero no es. Le pusieron agua a niños con cáncer? No, no. Categórico. Así es. Ahora que la gente creyó que en la rampante corrupción de Javier Duarte era capaz de chingarse tanta lana como para que hasta en lo más básico de la decencia humana fuera alguien capaz de ponerle agua a eso. Habla también un poco de la realidad política que acompaña esa circunstancia. No por hablar nada más de Andrés Manuel, pero digamos algo que además hubo un caldo de cultivo sobre el cual esa mentirita logró florecer, crecer. entonces por qué creo que las fake news son importantes o lo que sean importantes? No hay que promoverla. No a las fake news que son necesarias. No, tampoco son necesarias. Ojalá todos pudiéramos vivir en el ágora romana donde la discusión de eso no te pido. Claro, ojalá pudiéramos vivir en el ágora romana donde la explosión de los argumentos fuera en la racionalidad de hombres libres que intercambien sus ideas y debaten. Cuál es el mejor argumento? Yo quiero que no haya dos gorilas viéndome a ver si voto por quien tengo que votar, pero no va a pasar. Pero si se tiene que entender, o al menos mi aproximación a las fake news es entendámoslo como un catalizador de que no todo es el frío argumento. Hay una forma de hacer política, hay una manera de enunciar argumentos e importa quién eres, dónde militas, cómo te ves, cómo actúas. Más allá de la hombre en política no son ecuaciones. Tú no estás dando dos más dos porque al ser dos más dos, sin importar tiempo, hora y lugar dos más dos siempre va a ser cuatro. Bueno, en política se importa el tiempo, modo y lugar para poder decir algo. Me daban un curso hace poquito y me pareció muy buen argumento. Tres por tres es nueve, nueve por una es nueve. Pero si tú dices tres cosas y las repites tres veces, es mucho mejor que decir nueve cosas repetidas una vez. Entonces en política sí cambia la forma en la que comunicas algo. Por eso Andrés Maló repite una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo, porque eso ha sido su decisión para configurar su personaje público. Eso es lo que amén. Lo que acaba de decir yo lo tengo como regla y ahora veo que al menos en sí, mil con obrador voy por buen camino. Bienvenido compañero Adrián Regidor, diputado local. Después de este pote, yo soy un obradorista. Bienvenido a tus órdenes. ¿Dónde está tu credencial? Necesito molero electrónico si no, no, pendejo, te estoy haciendo una candidatura cabrón. Te estoy diciendo que si te quieres lanzar, te voy a parar. Món y perreo. Asegurando. A los podcasts sinceramente, porque para empezar es distinta audiencia. Nunca sabes quién te está escuchando y siempre que se encarguen de que den con tu contenido, que te encuentren diciendo lo que dominas y es eso. Tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompe. Entonces eso es esa esa competencia de repetición que solo el que la está haciendo la entiende y los grandes mentes alrededor. No, pero cuando te encuentras comentando es que siempre hice lo mismo. Pues es que a eso nos dedicamos. Hay una razón, hay una razón. Entonces por eso creo que tienen un cierto valor. Digamos, hay que entenderlo como el virus. Exacto. El virus sirve para que el cuerpo haga con los glóbulos blancos una resistencia que impida que una vez siendo infectado por varicela te vuelva a dar. La misma lógica debe tener el organismo democrático que se enfrenta al virus de las fake news. Una fake news que se logra desbancar nunca debe volver. O sea, un planteamiento político serio en donde estamos teniendo un compromiso con la verdad. Tiene que poder vacunar a la sociedad. Ahora sí que usando el símil médico no es algo que me guste mucho, pero creo que aquí vale la pena traerlo. Pero lograr vacunar que entonces el fake news de que si un día dicen morena vamos a hacer a los negros esclavo y a las mujeres objeto, esa fake news la sociedad está completamente vacunada. Te sigo en eso. Te sigo de que hay un punto donde las fake news ya no son parte de la discusión. Cuando ya estás en un nivel de hablar de política como se tiene que hablar. Andrés Manuel es un peligro para México. Yo creo que el pueblo de México está completamente vacunado de una creencia. Si el pueblo en general, pues quien sigue construyendo las ficciones de Andrés Manuel de que va a ser un tipo que va a hacer cosas que nunca ha hecho nunca en su vida, podrá seguirlo creyendo. Y está bien, es un planteamiento, digamos de subjetivo, pero no, no creo que ese miedo infeste ahora a la sociedad. No creo que esa mentira logre movilizar. No creo que hoy sea lo mismo. Hay quienes quieren intentar seguir en esa lógica, pero por poner un ejemplo otra vez relevante en términos de lo que México también vivió. México se va a convertir en Venezuela. Papi, no me mis cuando que o sea ni que eso no sucedió. Creo que se logró vacunar por un trabajo político, por un esfuerzo del movimiento, por la relación que los medios ahora tienen con la sociedad para impedir que eso suceda. Oye. Que Claudia va a tener otros problemas. Puede ser. Creo que hay otras realidades que acompañan a la doctora y acompañan al país y acompañan a la gestión, porque otro es este país también. Claro, pero ese al menos la gran fake news de nuestro tiempo. Yo creo que ya nos vacunamos de ella. Oye, qué interesante el dulce, el dulce que imagínate. Pues el dulce que perdieron quienes ahora están dispuestos a hacer todo por volver a tenerlo. Y te habla también mucho de lo que están dispuestos. A veces también exhibe más quien avienta la fake news que el que intenta ser dañado con ella. De que se valen en ocasiones. Yo siempre pensaba lo del agua en las cánceres y hasta viniendo de un Duarte me parecía que era todas las escenas. Y cálmese tantito con este tipo. No van a matar. Es que lo vas a terminar linchando porque un día se lo encuentran 10 cabroncitos que crean esta pendejada y dime cuántas ganas no tienes de darle una tanda a alguien que hizo eso. Supuestamente. Y si terminaste creyendo el fake news y luego te das cuenta que era fake. Tienes una autoflagelación de que qué pendejo no me vuelve a pasar. Es muy difícil. Es como el gusano que se incendia y si se avientan en que el señor de los anillos hubo alguien que por culpa se incendia. No, estás con Star Wars. No, hay alguien que por culpa después de la traición se decide prender fuego, no? A ver, no, eso es el papá de. O sea, eso es en el 3, pero no es un accidente de Letorkai en una imagen así cabrona de Minas Tirith, donde está siendo invadido. Me encanta que lo haya recordado, pero no es eso. Sí, pero si tienes razón, el papá de el hermano de Boromir. Sí, pero está Faramir ahí. Quieren quemar porque creen que está muerto y no está. Exacto. Y luego como lleno de culpa se quita la vida o no? Bueno, es lo que está tratando de hacer. Exacto. Llenándose de aceite. Sí, sí. Si quieren verse en los anillos, aquí está mi teléfono. Está aquí producción. Invítenme yo encantado a la vida de extender las películas. No me quiero ir sin hacerte una pregunta. Las que quieras bandido diamante realmente no tiene mucho fondo. Nada más es una curiosidad, pero escucho tus apellidos a Tolini, Murra, LAC y me viene la pregunta. Además de mexicano, tienes otra nacionalidad? Mira, yo soy el producto de una serie de casualidades que durante 100 años me permiten a mí estar donde estoy. Y es bien importante conocer la genealogía de una familia. Además, más como la mía, porque los a Tolini, Giuseppe y Lucrecia, Giuseppe, a Tolini y su esposa Lucrecia, a finales del siglo XIX, viviendo en Bari, que es el tacón de la bota italiana, vive en una terrible hambruna. A partir de que los italianos fueron incapaces de establecer como por primera vez en la historia un estado unificado y su burocracia nunca ha sido la mejor y no lo es antes y no lo es ahora actualmente. Entonces es famosa la incapacidad del estado italiano de finales del siglo XIX para poder establecer una burocracia que le provisió y que fuera que proveyera bienes y servicios básicos. El rico, el rico norte industrializado y el sur pobre agricultor no podía en esa gran paradoja darle de comer a su familia o a la gente que vive ahí. Entonces se emigran a Argentina y así como dicen que los mexicanos descienden de los aztecas, los incas de los los peruanos de los incas, los argentinos de los barcos y de los barcos. Entonces ahí nace Alfredo Atolini de Luca y mi bisabuelo, mi bisabuelo, quien a su vez nace, crece, se desarrolla y después se emigra a México y llega a Chihuahua. Y en Chihuahua Alfredo Atolini tiene varios hijos y se instalan en la Ciudad de México. Curiosamente, en la calle de Morena, en la colonia del Valle. Así se llama la calle Morena, Morena, Morena. Sí, 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 sí. No es donde está el jefe de Morena. No, no, no. Así se llama. Sí, así se llama. Entonces es curioso. Una diosidencia. Una diosidencia. Entonces ahí nace mi abuelo, pero él siempre quiso tanto a Chihuahua que él mantuvo este mito, esta cifra fake news. De decir que él era arquitecto chihuahuense, entonces todavía cuando muere sale una esquela de la Academia Mexicana de Arquitectos de Muere. Arquitecto chihuahuense, él decía que era de Villahumada. No es cierto, no, no. Pero Tobolosi nace en México, en México, en Chihuahua, en Chihuahua. Pero digamos, los atolinis surgen a partir de una migración continental de este a oeste y de sur a norte. En un siglo convulso para la tierra que ven a ser a mis tatarabuelos y termina con mi abuelo viviendo y creando su arte y su oficio y su pasión en México como arquitecto. Los Murra, que de hecho Murra es una palabra que en árabe se dice algo así como Murra, que significa amargado, malhumorado, así como osco. Eso es todavía más interesante. Mi familia Murra, Abraham Murra Marcos, Abraham Murra y Sara Marcos vivían en Belén y son de Palestina. Y cuentan los tíos de mis tíos que a principios del siglo XX el Imperio Otomano, que todavía existía, establecía una política de leva para reclutar a jóvenes, particularmente palestinos, de lo que en ese momento en las provincias del Imperio Otomano, para participar en la guerra. En 1914 explota la Primera Guerra Mundial, entonces los ejércitos ya estaban configurados con este proceso. Por eso en ese momento el Imperio Otomano era llamado el hombre enfermo de Europa y ya estaba en completo declive. Pero el 13 de octubre de 1908 llegan a Torreón Coahuila. ¿Por qué sé eso? Porque cuentan también que había un tío de estos tíos abuelos que llegan, que ya se había establecido en México y que ya tenía una fábrica de telas y que ya era árabe como era, próspero en el norte de Torreón, en el norte de México. Vénganse a probar suerte. Entonces se va a Abraham, Abraham y Sara, los tíos de los hermanos de mi papá, de mi abuelo, pero mis bisabuelos se llamaban Abraham y Milade. Entonces llega Abraham y Milade con sus ocho hijos, Abraham, Jacobo, nombres bíblicos, todos bíblicos, todos bíblicos, católicos árabes, palestinos. Llegan a Veracruz, se mueven a Ciudad de México y llegan a Torreón. ¿Por qué Torreón? Porque ahí estaba la estación del tren. O sea, Torreón, la ciudad fundada en 1907 por la estación del Torreón que acompañaba a la gran hacienda del Coyote. Y pues por eso se llama así. Esa estación conectaba con Ciudad Juárez y Estados Unidos. En ese momento Torreón era la segunda zona metropolitana más grande del país. O sea, un lugar bollante que en crecimiento que recibía extranjeros y muy similar a Ellis Island en Nueva York. Hay una bitácora y está en los archivos municipales de Torreón. Imperio Otomano, Prusia, Polonia, Alemanes, Austriacos, Españoles llegaron a Torreón y todos están registrados a manera de hola, bienvenido de dónde viene tal. Y está bien curioso porque además en ese archivo sale de que habrá mi Milade, Abraham, idiomas. Yo ya vi ese archivo, idiomas, inglés, francés, árabe. Ojo, no habla español. Ocupación, creo que comerciante. Milade, idiomas, francés y árabe. A la ver en la zona de Siria y Líbano eran parte de una ocupación francesa. Entonces lo manejaban. No había ciertos territorios que estaban ahí ocupados. Se hablaba francés en esas. Árabe y francés. Ocupación, actividades propias de su sexo. Así dice. Así es como se denominaba. Actividades propias de su sexo. N.A. No aplica. No aplica. ¿Qué hace nada? Si es cocinario. Actividades propias de su sexo. Hijos. Abraham, Jacobo, Elías, Sara, María. Todos los nombres bíblicos. Cuando llegaron, queda tuya. Entonces, de los dos lados que hacen mi familia, pues son familias migrantes. Sí. Multinacional. Imagínate un pinche barco en 1908. Sí, que nos hacía así en Belén. Pero dónde se da la conexión entre tus padres y unos de Torreón y otros de Chihuahua o México? O sea, mi mamá y papá. ¿Dónde se conocen? Mi mamá. Es que ahí te va. Una parte de mi familia Tolini vivía en Torreón. Toda mi familia Murra vive en Torreón. Mi mamá dio muchos. Ella es egresada del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey y dio clases. 10 años como egresada aquí y en una fiesta de los primos de mi papá de aquí, que estaban en Monterrey. Mi mamá y mi papá se conocen en Monterrey. O sea, en Monterrey. En Monterrey. Entonces, donde estás hoy también juega un papel en. Mi novia es de Monterrey. Es cierto. Así es. O sea, la sultana del norte vaya que atraviesa mi vida. De hecho, mi primer equipo de fútbol favorito además eran los sultanes de Monterrey. Entonces me gusta mucho Monterrey y esa historia conecta que yo naciera en Torreón, Coahuila, el 11 de junio de 1990, que lleva 34 años siendo el mismo fecha, cabrón, porque aquí está Pancho. Pero cuando lo invité a mi cumpleaños el año pasado, no me acordé. Hijo de tu puta madre. 33 años siguen siendo el mismo día, güey. No cambia, güey. No cambia, cabrón. Tú te reíste, güey. Tú te reíste. Entonces no cambia. Entonces por eso me da que la vida haga que yo tenga la edad que tengo y haga lo que haga, pero porque nací en Torreón, Coahuila, pero con esa realidad, con esa convergencia por ahí, con esa convergencia extraña, solo pasaporte mexicano, solo pasaporte mexicano, corazón a la izquierda y sangre roja. Ay, el manifiesto comunista en la bolsa. El manifiesto comunista que me lo sé en memoria, el primer párrafo. Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Contra él se han unido en Santa Jauría todas las potencias de la vieja Europa. Meternich y Gisot, el Papa y el Zar, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Ya había una denuncia de Karl Marx. Vida a sus órdenes. A mí hizo fiestas. Guío, liturgias comunistas. Que vean que sí somos comunistas en Morena y sí queremos expropiar su casa y comernos a sus niños. No es cierto, no es cierto. Es la interpretación. No es cierto, neta, no me vayan a cortar. Ya vi el clip cortado. Nada más. El peor no es el manifiesto, es la interpretación que a veces se le ha dado de quienes se disfrazan de eso para lograr otros objetivos. ¿Consideras? Si alguien quiere hacer política invocando a los símbolos, cantando canciones y ondeando banderas, pues se va a quedar en un club muy pequeño de miembros. No creo que política es hacer posible lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Esa es la lectura fina que requiere tiempo, modo y lugar. Entonces, si uno cree que hay que ser bolcheviques, como en el principio del siglo XX fueron los que encabezaron la revolución rusa, pues se van a equivocar. Repetir el mismo modelo de organización de otro momento, de otro lugar, para otros objetivos, no nos va a llevar muy lejos. No, más que de acuerdo. Entonces, por eso, hacer posible lo necesario implica mucho tu capacidad, tu creatividad y tu voluntad de hacer que las cosas sucedan. Pero determinar que es necesario, esa es la gran pregunta. No es un itaia la política. No es un itaia. No es un itaia. No es un itaia. Así es. Con otoño, espero que nos veamos más, güey. Sí, güey. Que nos veamos más por acá. No podamos platicar contigo. Sí, nosotros por allá también. Que estemos dando show, esperemos. Estaría el lujo. No, ya no se burlen de Torreón. No, más poquito, más poquito. Una vez, te voy a contar por qué más que yo también meto los autobox. Una vez vine yo por primera vez, yo vine al volcán a ver un partido del Santos contra Tigres cuando todavía Gorri Arán jugaba en el Santos y Bruneta y Bruneta. No, Gorri, qué bueno es. Los dos son Bruneta también. Pero también Santos no debería dejar ir tan fácil. Ah, güey, por favor, no te estupido. Yo sé. Tienes talento y lo vendes hecho madre. Oye, es que déjame te digo una cosa y aquí lo tuvieron y no es personal. La verdad es que es un tema del personaje, pero no hay persona que deteste más en el mundo que en Agüero Guzmán. O sea, yo sé que lo tuvieron. Vio a toda madre, jugó, platicó, pero no deportivamente, deportivamente, pero además lo sabe. Entonces cuando va a Torreón nos caga el palo los 90 minutos y nos mete tres goles y gana. Es su jale. Digamos, se ganó el derecho chingado, lo sabe, lo disfruta, pero una vez fui a un partido del Santos contra Tigres y fuimos al volcán por primera vez mi novia y yo y estamos sentados en un espacio que estaba muy cerca del tiro de esquina donde metieron el gol y se acercó Gorriarán, mi otro jugador favorito del Santos, a festejar. Y yo muy respetuoso de la casa que me recibía, pues festeje, digamos discretamente. No, no, no. No, no, pero ahí estaba yo. Sí, sí, también estoy en casa ajena, estoy de visitante, pero muy bien. Gol, entonces se acerca, se acerca a Gorriarán, la empresa a festejar y unos cuates abajo le gritan que festejas, mamón, vives en Torreón. Y yo estaba así como de. No, eso ya son cosas a las patas. O sea, sí, pero es grito de estadio, es grito de estadio. Y si te vienes una cara de. Entonces si vayan a Torreón, si burlense, pero permítanme también enseñarles las maravillas que tiene la comarca lagunera. No, se come muy bien, se come muy bien, es muy divertida. La vida nocturna es buena. La vida nocturna está padre, tiene mucha historia y más pronto que tarde llegará la transformación a la perla de la laguna. Yo creo que va a llegar. Ojalá ese de tu mano. Te agradezco. Ojalá la confianza de Torreón también algún día me acompañe. Verás que sí. No, hombre, pues digo yo vi ahí, me parece no si lo mencioné al principio ya o no, pero pues vi por ahí encuestas que te ponían como como contendiente fuerte. Sé que ahorita legalmente es imposible porque no están mis planes. Yo ahorita soy diputado local, voy a formar parte de la campaña de la doctora Claudia. Estoy metido a lograr el mejor resultado. Volvemos a lo del tiempo. Exacto. Política es tiempo. Entonces ahorita no. No, pero ahorita ya llegará. Esperemos. Yet por el momento. Esperemos verte más. Esperemos platicar. También me gustó mucho todos los otros temas que tocamos. Todos los anillos, magic, todo lo que vimos ahí nos extendimos para muy bien. También eres Trekkie. Pues Trekkie de salir a hacer hiking. No, no, no. No, no, no. Mira, te voy a decir cuál es la diferencia. En mi universo hay sonido. En el Star Wars hay sonido. En el de Star Trek no. Y de hecho Einstein y su teoría que después establece que las ondas pueden generar movimiento en el universo nos da la razón a los galácticos. Pero la diferencia fundamental es esa. ¿Cuál es tu favorita de Star Wars? De Star Wars. Mira, debo decir episodio 5. Ok. Sí, sí. Sigo con Rogue One. Ok. Es espectacular. Cuando se roban los planos de la estrella de la muerte. Exacto. O sea, es el preluido al 4. El final de esa película. Una buena plática, pero hay diferentes. En las 5 sí estoy de acuerdo. En las 5, debo decirlo. ¿Nueva esperanza en las 5? No, no. El imperio contraataca. El imperio contraataca, es cierto. Y a mí, fíjate que voy a decir una cosa que es muy polémica, pero a mí sí me gusta el episodio 1. A mí también, también. Envejeció muy bien. Es que te voy a decir también. Yo creo que envejeció bien, güey. Más que envejecería. Honestamente, teníamos 9, 10 años. Sí, sí. Cuando salió. Entonces, también. El póster es el mejor, güey. El Anakin Chiquito. Sí, con la sombra en el medio de atrás. Es el mejor póster. La crítica era que se abusó del CGI y no estaba tan muy política. Sí. Porque era en el Senado. No pensé, no pensé. Mi crítica. ¿Me permites entrar? Claro, claro. Gracias por llegar a conversaciones en un nuevo episodio. Vamos a hablar ahora de Star Wars. O sea, si lo has que aquí, este, gracias a estos dos, bueno, güey. Es muy política. Es muy política. A ver, yo detesto a los Jedi. No los soporto. O sea, son unos inútiles. Son los completos estúpidos. No, a ver. El único Jedi. Son los judíos. No, 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 no. Pero si es el símil, no? No, son. Son sacerdotes. Estás diciendo una cosa que tiene sentido, pero permíteme recomponer. Si tiene mucho aroma. Son sacerdotes. Fue construido Lucas. George Lucas construyó la estética del imperio para asemejarse. Sí. Al ejército nazi por dos cosas. Primero, todos los que tienen un acento extranjero británico es el imperio. Los únicos que hablan inglés británico es el imperio y además todos tienen un uniforme gris, igualito, con sombreros que son similares, no solo de los nazis, sino también a los de la guardia civil española franquista, franquista. Entonces, si tiene razón Adrián Marcelo, antes de que empiece aquí la vorágine de cancelaciones, tiene razón. A ver, si tiene varias cosas en donde si aspiras a la excelencia, tiene que ser a través de ciertos comportamientos. Nada más. Pero esos puñetas son los jedis. ¿Por qué? Porque los jedis niegan por completo toda naturaleza humana. A ver, la idea de construir al jedi como un hombre que no siente y está en desapego total, por lo tanto, no compromete sus emociones y puede vivir en un en un mundo autónomo, independiente del cual es forma parte de todo y de nada. Es una puta ficción que vuelve loco a Anakin y se entrega al lado oscuro porque él se entrega al lado oscuro porque ama. ¿Me pueden citar? Es el amor. Es la idea de reencontrarse con Padme, de sentir la terrible pesadez de su separación, de reconecter, formar parte de uno, dos personas que hace que en esa desesperación neurótica, que le hicieron creer a él durante toda su formación que estaba mal, que era una tentación, que era un deseo que tenías que reprimir. Sí, lo vuelve loco. Exacto. Es como cuando tienes una educación sumamente puritana y qué pasa con los que estudiaron en la escuela de monjas? Cuando salen de la jaula metafórica en la que estaban y empiezan de a tres reatos por los que meten. Adrián Marcelo tiene un punto. Por una por cada agujero. Soñé con decir esto y no voy a perder la oportunidad. Es verdad. Adrián Marcelo tiene un punto. Déjame te digo. La prohibición hace a los demonios. Totalmente. O sea, la sublevación del tabú hace la excitación del tabú. Freud, guano, guano, o sea, es lo básico que dice Freud. Hay una cosa en la comunidad de Amish, no los menonitas, pero los Amish, pues no sé si saben, pero se llama Rumspringa. No. Ahí les va. Adrián Marcelo tiene razón. Fíjate que cabrón está esto. En las comunidades Amish son tan rupestres y son tan rudimentarias que no se puede utilizar la energía eléctrica, no se puede utilizar maquinaria. Hay una vestimenta muy puritana que cubre el cuerpo, que está homogenizada. O sea, las mujeres se visten de una forma, los hombres de otra. Hay ritos, hay formas, hay mitos. Todo es una comunidad muy dada a proteger una forma tradicional de vida. Oh sorpresa. Cuando llegan los 18 años, los jóvenes tienen la oportunidad de vivir un proceso que se llama la Rumspringa. Ese proceso les permite a los jóvenes a los 18 años vivir un año fuera de la comunidad. Entonces conocen el mundo tal y como es fuera de esa realidad. Lo que en su visión es los excesos, la vida loca, el exceso. No hay horarios, no hay reglas. Todo lo que me has privado. Todo lo que me has privado. La comunidad dice te voy a dar la oportunidad que en tu proceso de formación la Rumspringa te permita a ti conocer del mundo exterior. Y al término de ese año tú decidir quieres regresar a la comunidad o mantenerte fuera de ella. Claro, es un poco tramposo porque el 90 por ciento de los Amish que viven en la Rumspringa regresa porque tus códigos, tus ritos, tus mitos, tu familia, tu familia, la forma de entender al mundo te condiciona de tal manera que dices no. O sea, fuera de esto no soy nada. Por eso es tan importante el sentido de comunidad. La razón de este pinche mito loco, pendejo yedai de somos islas, somos independientes, autónomos, que además es el mito fundante del liberalismo, que a partir de nuestra racionalidad podemos nos sotever. Es el mito fundante racionalismo del liberalismo a partir de nuestra dotación de la capacidad intelectual de descifrar el mundo. Somos autosuficientes. Por lo tanto, entonces cualquier agrupación política, comunitaria o religiosa es una contaminación de tu máximo potencial. Si la vemos con sospecha, la vemos con sospecha, no, 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 no. A ver, los yedais se equivocan y se equivocan incluso a confesión de parte de Luke en el episodio 8. Dice el consejo yedai fue fue incapaz de en el apogeo de su poder prevenir la llegada al poder del emperador Palpatine. Lo dice, por eso que a mí me gusta el episodio 8 y me gusta mucho. Nada más quiten la parte de Macao, que es donde van al casino y gritan esos 20 minutos que valen para pura madre, que yo le llamo el episodio Macao. Quítenlo y el episodio 8 tiene otra experiencia. El 8 de la trilogía nueva es la mejor nueva. Y eso es lo único rescatable en el apogeo del poder del consejo yedai. Fuimos incapaces de prever la llegada al poder del emperador que hizo el emperador, que hizo mi ley. Vean qué cabrón es eso. La reivindicación de orden. Mi ley frente al desorden, frente a la crisis, frente a la inflación, frente Trump, el populismo de derecha. La reivindicación no pasa por un argumento necesariamente materialista de subir las condiciones económicas, perdieron, bajaron, voto de castigo. No, la principal pulsión que atrae a las masas, al pueblo con perfiles como el emperador Palpatine o Javier Milei es la reivindicación de orden. Me puedes tú decir qué problema tengo, quién es responsable y al menos ofrecerme una solución. Bueno o mala. Pintan muy bien al villano, tienen esta virtud de que te saben pintar demasiado bien qué es lo que te está afectando, quién es el villano. Existe una amenaza en el senado, el republicano, la república y su senado son incapaces de poder resolverlo. Hace falta un orden distinto al que además le pido al senado. Me confiera poderes plenipotenciarios para poder ofrecerle a la galaxia ese sentido y proyecto es la pulsión de orden. Entonces, por eso esta pendeja idea de los Jedi fue incapaz de poder dar cuenta de que hay algo más allá de tu propia silenciosa, fría racionalidad que está pasando fuera de tu cabeza. Entonces, por eso los Sith que reivindican el enojo, la fuerza, la furia, el odio, que son elementos bien humanos de la frustración ante sentirte separado de otros y la necesidad de reconciliarte es tan atractiva. Y el único Jedi que lo entendió es Qui-Gon Jinn y sale en el episodio uno. Por eso es que el episodio uno a mí me gusta tanto. Qui-Gon Jinn, que buen personaje, que gran personaje, dice una vez más, don't trust the council, no confías en el consejo, que eran lobos disfrazados de ovejas, porque a fin de cuentas están en el otro extremo y volvemos a amor y odio. Tal vez uno será amor, odio, pero volvemos. Los dos tienen objetivos y a través de incluso los Sith podían ser más poderosos si llegaban a dominar su misma parte, lo cual te dice que convivir con pensamientos negativos que todos los tenemos muy alineado con lo de Marchande. Ponle emoción, ponle nombre a tus emociones y no te dé miedo convivir con ellas mientras las controles. Si Yoda es eco terrorista anárquico, pero baby Yoda o Yoda? Es una verga, o sea, no, no soy yo no soy un hombre, o sea, con 150 años de juventud es una verga. el globo. No, el ecoterrorista anárquico que te... ¿Por qué el ecoterrorista me embola? ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar en la cabeza de este señor de 900 años para irse a meter a un país como Dagobah, a un planeta como Dagobah, a vivir en el pantano solo, a donde llega Luca a decirle, hola, ¿qué tal si me entrenas? Pues está desquiciado, güey. O sea, cuando ve la caída de la república, la orden 66 y la incapacidad de él como el ser más poderoso de la galaxia y líder del consejo de proteger hasta el más débil, cuckoo, o sea, papi, rey mago, o sea, algo se tendró, pero yo no estoy bien, pinche zafadito en el episodio 5. Al final del episodio 2, también cuando se escapa, que se exilia, ¿no? En el 6. En el 6, cierto, que pierde el patán en esta batalla ahí en el Senado y se termina escapando. Dagobah. ¿Han visto Dagobah? O sea, no mames, es un cuchitril, güey. Y ahí vive Yoda con sus 900 años, el ser más poderoso en la galaxia, al menos el ser sintiente, más conectado con la fuerza. Pues está desquiciado, güey. Entonces este ecoterrorista que vive en una comuna, aislado, solo, ermitaño, en medio de la nada, en un puto pantano, viene a entrenar a Luke, que por cierto, Luke tiene como tres sesiones de entrenamiento y lo mandamos a tratar de salvar la galaxia. O sea, un tipo pero es honesto, güey. No, es un pendejo, güey. O sea, es un pendejo, güey. O sea, es un pendejo, güey. Es un pendejo, güey. ¿Tu personaje favorito termina siendo Qui-Gon? Qui-Gon Jinn. O sea, que sí es bueno y entiende. Qui-Gon Jinn, el Count Dooku, el Conde Dooku. Un gran personaje también. Y Galen Erso, que es el ingeniero que reclutan para el diseño de la estrella de la muerte que sale en el Rogue One. ¿Que lo hace Diego Luna? No, es el que hace... No, 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 no. Es el que... Milkan Sen, el que hace de... Ya, ya sé quién. El malo de Casino Royale. Es cierto, sí, sí, sí. Es un actor alemán. Creo que es sueco. Danés. Danés, sí. Sí, que es el papá de Jinn Erso, esta chava Felicity. Sí, sí, es Felicity, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Galen Erso, el Conde Dooku y Qui-Gon Jinn. Dios mío, es maravilloso. Bienvenidos a la conversación. Estamos hablando de Star Wars. Este es el contenido extra. Si se suscribieron al canal. Y el Conde Dooku, que es Saruman, ¿no? Que es Saruman, claro. Sí, sí, es Sofer Lee. Actorazo, actorazo. Que en paz descanse y Dios me lo tenga en su santa gloria. Claro que sí. Pero me encanta cómo te lo muestran en el avance de Anakin cuando creo que en el episodio de en el 4 no puede con él y luego lo termina fácilmente. A ver, a ver, a ver. ¿De cuál te fuiste? De Conde Dooku. Acuérdate que es el 2. Es el 2, ¿verdad? Sí. Ahí es donde las tengo. Pero ya ves que le corta las manos muy sencillamente después de que pierde. Él le corta una mano, mejor dicho. Pero ese es Darth Vader. Darth Vader a Luke. Cuando le dice Luke. Ahí sí es en la 5. No, yo soy tu padre. ¿Quién lo termina exterminando Obi-Wan y Anakin? Exacto. Pero los dos en una misión en el 3. Sí, en la 2 es cuando contra Yoda se mueve muy rápido. Sí, sí, en una caverna, ¿no? Que estará escapando de la guerra de los clones. Entiendo que sí, llego mucho sin verla, pero creo que sí. Es correcto. Y en la 3 es cuando ya. Cuando se lo chingan. Entonces, vale pa' pura madre. No es ya. Conclusión. Nunca había escuchado ese punto de vista, pero sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me gustó el análisis. Los terroristas de la Alianza Rebelde quiebran la economía galáctica dos veces asesinando a un millón de personas, destruyendo a la estrella de la muerte. Y hay un pensador pop que a mí me gusta mucho que se llama Slavoj Jijek, que hace la pregunta fundamental. Quiero que me diga esta bola de terroristas. ¿Cuál es el plan? O sea, volé la estrella de la muerte, quebré la economía de guerra, endeudé a la galaxia en un trillón, un octrillón de dólares, porque hay gente que se ha dejado como contar cuántas. Dime la mame, neta. Un octrillón de dólares de deuda pública en la galaxia. Asesinaste a un millón de personas y luego qué ver si eres un golpista. Sí, sí, claro. ¿Qué hiciste después? Tú y Pinochet no son muy distintos. Gracias, gracias. Gracias, güey. Por supuesto, güey. A grado tal de que una organización paramilitar tiene que ser la que dar orden a la galaxia en el episodio 7, que es la primera orden. Sí. Una pinche organización paramilitar. O sea, no hay bandera, no hay gloria, no hay fama. Es un pinche organización de putos locos que traen un rifle diciendo a la gente no te muevas. Sí, que están igual. Pero destruyen dos veces, güey. Destruyen el proyecto del imperio. Es como la bomba nuclear. Yo soy de la idea de que Irán debería tener la bomba, porque eso generaría paz en Medio Oriente, porque hay una deterrense de tal manera que es la estrella de la muerte. O sea, pero ven como si netas geopolíticas lo están pasando. Es una arma tan poderosa que es tan poderosa que no debe ser usada y el solo no ser usada es lo que hace que la gente no se mueva. Punto. Se nestó una vez, güey. La trama de Oppenheimer. Sí, exacto. Con Alderaan sucedió. Ya destruyó un planeta. Lamentables las muertes sufridas en Alderaan. De veras, guardemos 10 segundos. Y el Tatooine, cabrón. 10 para sexo. Y el Tatooine no cuenta. No tomó ese pedazo de tierra. Este galáctico, pero no dieron unos 10 segundos para lamentar las muertes de Alderaan. Pero las masacres de Tatooine, de la mamá de Luz. Pero ya no se volvió a usar, güey. La lógica es esa. Es una galaxia, güey. Había un trillón de planetas. Sí, no, no. Nunca había visto esa estar abordado así. Qué vergas. Díganme. De hecho, Slavok dice ¿Vendería a mi madre en esclavitud si me dicen o para que me digan cuál es el plan? O sea, después de eso, ¿qué? Y en el Señor de los Anillos existe alguien que tengamos como héroe que en verdad no lo es? Alguien que tengamos y que necesites también corregir históricamente su papel en la trilogía. No, eso es perfecto. Ahí sí está muy bien contado. Se acabó la decisión. Ahí sí no hay nadie que pueda ser interpretado como... Ahí lo que hay que entender es, yo creo, la parte relevante en esto es a Gandalf. Sí. Gandalf es un tipo que ve. O sea, parte de su naturaleza como Mayar, un ser divino que es enviado a la Tierra para guiar los destinos de los hombres, al igual que Saruman, Radagast, Palando y los otros magos que eran de colores. Cuando él no es que muera, porque además el Barro, el Balrog y Saruman eran Mayar. O sea, son seres divinos de la misma estatura, pero el proyecto de Gandalf en la Tierra Media no estaba terminado y él, como visionario de las fuerzas en la Tierra Media, él ve que el enfrentamiento con Sauron es inevitable. Entonces, él hace de tal manera cosas, de tal manera que provoca esta confrontación. Y esto sale después en otros juegos y en otros libros y en otros análisis cuando en el episodio 3 Pippin ve la Palantir él da cuenta y de manera sutil se dice en las películas, pero él da cuenta, Gandalf, de que Sauron cree que ese es el Hobbit que tiene el anillo, que es la información que tenía, la comarca y anillo, que es lo que sale en la película cuando Gollum es torturado. Dice Baggins, Shire, Baggins, Bolsón, comarca. Entonces, en esa comunicación que tiene con las piedras visionarias, cree que él es el que tiene. Por eso Gandalf se lo lleva a Minas Tirith para que crea que ahí es en donde tiene que haber el enfrentamiento. Claro, es política, es visiones, intuición, qué está pasando, qué sucede y picar y mandar a Theoden a la lucha es en la lógica de la búsqueda de honor y legado que Theoden como rey de los hombres libres de Rohan al perder a su heredero necesita para encontrar porque a mí después de Gandalf el más, más, más valioso personaje de toda la saga es Theoden porque él es el único que está permanentemente quizá Aragorn también pero Theoden está permanentemente viviendo una problemática ¿por qué debo yo ayudar a Gondor si nunca me ayudaron? Una cosa muy hasta como medio patética no me ayudaron no te ayudo pero muy real ¿por qué voy a exponer a mi pueblo a ayudar a esta gente que me dejó morir y después no, si Gondor pide ayuda ahí estaremos y estás permanentemente viendo la construcción de un personaje que busca el honor y la gloria en una reivindicación completamente desprovista de racionalidad egoísta él va a morir esta escena maravillosa donde encienden la comunicación que no existe en el libro simplemente es de la película para donde los humanos son bien necesarios para que termine llegando el mensaje está hermosamente contada entonces si alguien cree que no le gusta la política que eso no es cosa suya y que guácala porque no le interese no lo sabe lamentable que les diga pero la política nos atraviesa a todos en todo momento y si no lo saben alguien se las va a hacer mejor estén conscientes de y participen porque no hay más bello oficio que este de la política amén que hermoso que chingón que chingón muchas gracias Toño de acompañarnos hoy que sea insisto primera de muchas primera de muchas y pues nos vamos en el de Lorencana por favor a donde quieres mandar el buen Antonio que te parece wey y es que si me das a mi lo voy a mandar a un torneo de magic ay si de hecho ya no llegué pero hoy los jueves hay reunión en torreón en comandero yo creo que voy a llegar a la noche para echarme unas partiditas al rato no sé también mandarlo a un momento clave en su vida es que si hay muchos momentos no sé fíjate a mi si me gustaría cerrar con eso que no es demasiado emotivo pero si es algo que veo que llevas mucho en ti a nivel simbólico a nivel conocerlo a ese toño que estaba no sé si le tocó ver en el cine 2001 esa película del señor del sanillo pero madre mía si ves ese toño que iba a entrar a la sala que le hacía falta saber 10 años tienes casi 11 en diciembre 2001 en diciembre 2001 yo tenía 11 si cumples en junio si yo pudiera verlo uno le decir si nunca nunca hay que perder nunca 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 la fascinación por el mito en donde el bueno gana porque pues es una forma en la que por todas las cosas tan jodidas que te van a pasar todas las frustraciones que vas a vivir y todas las veces que te van a decir no puedes no te toca no mereces no te sale en el amor en la familia en los proyectos de vida siempre hay que tener una inspiración de que al final si se gana al final si se puede hacer algo de lo que te sientas orgulloso y satisfecho no va a ser fácil esa idea de cuando seas grande no no es inmediata cuando tú dices de niño cuando yo sea grande quiero ser oh sorpresa cuando tenemos nosotros la fortuna de terminar la universidad porque es un verdadero privilegio lo que te esperan son 25 años de gris o 10 o 15 o los que sean pero mucho tiempo de que no te salgan las cosas de que no te salgan las cosas de que no te salgan las cosas pero las cicatrices son son ornamentos que dan cuenta donde has estado que has luchado y hay que estar muy orgulloso de ellas y dicen que la esperanza también muchas veces es la llave de la felicidad entonces tener esperanza es de hombres felices tener esperanza Adrián Marcelo tener esperanza es de hombres felices yo quisiera agregar una última porque a mi algo que me gusta mucho de consumir lo que haces lo que subes a redes es tu capacidad con las palabras si tu abuelo te está viendo desde el cielo como crees que se sentiría de ver lo que has logrado yo creo que mira mi abuelo siempre me dijo que él de hecho una de las últimas grandes conversaciones que tuve con él fue la siguiente yo estaba en la mesa de su comedor estaba estudiando para mi examen final de ideas e instituciones públicas y sociales 2 en el ITAM famosilla la materia y me había cansado tanto que me acosté en la mesa estaba yo ya agotado entonces él ya viejo se acerca a su silla de ruedas y me dice mira Toño hay mejores arquitectos que yo no no soy ni el mejor ni el último que va a ser lo que hace pero en lo que si nadie me gana es que nadie hace las cosas con tanta pasión como yo y eso es lo que yo veo en ti yo ya estoy de salida me digo y yo ya me voy a ir al cielo a sentarme a la derecha de Mozart a comer el espagueti que mago Margarita la mujer que trabaja hace 60 años en casa de mis abuelos me va a preparar y ahí voy a ser muy feliz yo ya voy de salida pero tú todavía tienes mucho por hacer que nadie te robe la pasión por lo que haces entonces yo creo que está muy contento de sonreír a sus adentros silencioso de saber que tenía razón que en efecto no hay quien haga esto con más pasión con más pasión ¿pasión es un homenaje a tu abuelo? mi intensidad es un homenaje a mi abuelo mi pasión es un homenaje a mi abuelo que chingona que bueno que insististe en la pregunta valía la pena ¿qué promoción descarada traes tú? no estás en campaña no estás pero nos puede caer un veto política hermano puede caer algún negocio voten por mí participen la elección va a estar muy divertida va a estar muy divertida la verdad es que no pierdan la oportunidad mira ah bueno ahí les va para no meter tema político ¿qué promoción descarada? lo que tú quieras lo que tú vendes podcast no sé algo les voy a dar un consejo por favor nunca pierdan la oportunidad de partirse la madre por alguien ok si se enamoran enamórense brutalmente sepan que van a acabar tirados a la mierda pero nunca de una persona de un proyecto de una causa nunca va a estar mal querer de más nunca va a estar mal involucrarse si se tienen la oportunidad de partirse la madre por alguien o algo no la pierdes es loable chingón promoción descarada más única que hemos tenido más extraña pero bueno más también por ahí que no se nos va a olvidar entonces Toño muchísimas gracias si no nos vamos sin que recomiendes un disco de música que ya no va a ser no sé si va a ser de vos o de alguien más ah no este midnight 2022 taylor swift discazo acaba de ganar el álbum del año no pierdas todo a ti si te creo eres como arturo saldívar una disculpa una disculpa adrián marcelo spotify si te gusta spotify de mayor consumidor de taylor swift en un ritmo papi o sea check it out no no y all too well y este exile y además hay una que me gusta que se llama getaway car que para que vean esa es fantástica estamos esperando el álbum de taylor's version claro de reputation el nuevo que viene 1989 también de mis favoritos 1989 es de las mejores jovias fíjate que entonces álbum midnight de taylor swift y nada recuerden que si taylor swift pudiera votar en mexico votaría por la doctora claudia camarada es un gusto verte tenida aquí continuemos con el proyecto señores no hagan pendejadas la continuidad es lo que hace falta es todo compadre ahí está china compadre diputado federal ahorita güey o sea qué les pasa por tu credencial de foto lugar para votar no 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 no